Si para presentarte, decimos tus apellidos. Bueno, mis apellidos son, bien pronunciado sería Schaberger, Pupo, porque uno es alemán y el otro es francés. Pero acá en la ciudad el apellido es conocido como Schaberger, pero sería Schaberger en realidad. Y el otro sí, como es francés, tiene muchas letritas para decir Pupo. Bien, bueno, antes que nada, bueno, yo les voy a mostrar algunas fotos, por ahí contarles un poco los equipos que uso para hacerlo. Pero bueno, lo mío es totalmente autodidacta, o sea, lo hago, o sea, cómo me sale, o sea, lo que fui aprendiendo. Acá Fotografía Solar, en Argentina no conseguí mucha gente o no encontré mucha gente que lo haga como para, y sobre todo que tenga equipos que hayan probado como para a veces consultar o preguntar, así que siempre caigo en foros, sobre todo en Estados Unidos. Así que bueno, lo que yo sé es lo que fui aprendiendo un poquito solo y es lo que me sale, ¿no? Así que tampoco hay demasiada teoría atrás de todo esto. O sea, pero bueno, las fotos más o menos salen bien, así que, o sea, puedo contar lo que hago yo. Un poco empiezo con esta foto porque, o sea, como aficionados en lo que es fotografía solar, al sol lo podemos fotografiar en tres longitudes de ondas distintas. La primera es la que más accesible es, que es fotografiar la fotósfera en luz blanca. O sea, esto se puede hacer con una lámina de esas de Bader que se pone enfrente al telescopio y se puede hacer con telescopios de todo tipo, reflectores, refractores, o sea, telescopio que sea. Entonces ahí podemos ver la fotósfera y en la fotósfera vamos a poder ver las manchas solares y la granulación solar. La del cel... Eso es lo más accesible, digamos, ¿sí? Claro, es lo más accesible. Es lo más accesible porque eso en cualquier telescopio, un Newton, le pones un filtro de tapa y ya vas a poder hacer este tipo de fotografías. Sin duda que después, esto es lo que se conoce como luz blanca. Sin duda que después cuando querés ir a un poquito más, por ejemplo, hacer fotografías en luz blanca, pero de alta resolución, la lámina de Bader que uno comúnmente compra, que se consigue acá, se queda un poquito corta ya que es muy oscura. Generalmente son láminas que están pensadas para visual y entonces obligan a usar tiempos de exposición un poco demasiado largos y como, bueno, en esto de la fotografía solar la turbulencia siempre hace estragos, lo ideal siempre es poder disparar lo más rápido posible. Entonces vienen láminas Bader que son exclusivamente pensadas para uso fotográfico que te permiten disparar más rápido, dejan pasar más cantidad de luz, pero no son aptas para uso visual. Entonces, bueno, ahí por ahí hay un poquito de diferencia, pero básicamente la primer partecita, la de arriba, es la fotósfera solar y es la que más accesible es. La del medio, que está así de ese color medio azul-violeta, es una fotografía obtenida en la longitud de onda del calcio, que está ahí por los 300, calcio K, que está dentro de los 393 nanómetros más o menos, está cerca del ultravioleta. Y para eso, bueno, ya se usa un módulo específico, un módulo de calcio, para ver esa longitud de onda. Lo que acá se pone interesante es que se pueden ver todas esas zonas como alrededor de las manchas que son mucho más brillantes que en la fotografía de arriba, que son zonas que podríamos denominar como que es una espuma magnética que rodea los grandes grupos de manchas. Y el sol, en vez de estar como granulado, se nota todo como craquelado. Es una visión bastante interesante. Ya ahí estamos viendo la parte, la cromósfera solar. Y la de abajo de todo es ya sacada con un filtro H-alpha, un telescopio solar, en este caso C, un coronado. Y ya acá podemos ver un panorama totalmente distinto y algunas de las prominencias solares. En esta foto no había demasiadas prominencias, pero bueno, hay algunas. Generalmente, este tipo de vista, que es la visión en H-alpha del sol, es la más espectacular de todas porque acá podemos ver prominencias. Y las prominencias, generalmente, es raro un día que no haya, aunque sea una prominencia chiquita. En vez, en luz blanca, a veces, si no tenés mancha, el disco del sol es un disco vacío sin nada. O sea, siempre en H-alpha vas a encontrar algo como interesante para observar. Y obviamente va a depender un poco del tamaño de la apertura del telescopio solar, te va a permitir ir a más detalle. O sea, ver en el borde bien nítida las espículas o ver estructuras en el disco del sol o detalles en la prominencia. Pero bueno, un poco siempre el telescopio que más por ahí tal vez se pueda llegar a disfrutar es un telescopio H-alpha, que es, por ejemplo, un telescopio como este. Este es el coronado que yo uso, que es un coronado de 90 milímetros de apertura, single stack, tiene 0.7 Armstrong de paso de banda. O sea, diríamos, es el paso de banda básico que se usa en este tipo de telescopios. Pero ya con 90 milímetros de apertura se pueden hacer cosas interesantes. Básicamente, bueno, el telescopio solar, este que yo estoy usando en particular, que es un coronado Solar Max 2, que ya no se fabrica más, lo reemplosó el Solar Max 3. Entonces, tiene un étalón, que son los filtros que permiten el paso de la luz en H-alpha. Todos tienen, de este tipo de telescopios, tienen un control para sintonizar bien esa frecuencia, porque por ahí, bueno, puede cambiar dependiendo la temperatura y algunos factores. Entonces, con una palanquita, en este caso, que tiene este telescopio, se puede sintonizar bien para tener el mayor contraste posible. Y todos estos telescopios se complementan con un filtro de bloqueo que está acá, abajo, en el diagonal. Y esos filtros de bloqueo tienen distintos diámetros. En coronado, por ejemplo, vienen de 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. Y en este tipo de telescopios grandes, por ahí se puede comprar en 30 milímetros. El mío es de 15 milímetros, que es el más grande de los más o menos comprables. Después ya es una locura lo que cuestan. Y lo que cambia ese filtro de bloqueo es que te permite hacer fotos, por ahí, del disco completo del Sol, con sensores grandes. Si tenés un filtro de bloqueo muy chiquito, te produce mucho guñeteo y no se puede hacer una foto del disco completo. Pero básicamente este es el setup que uso cuando hago fotos del disco completo o cuando hago un tránsito de la estación espacial que antes estábamos hablando. Uso este setup que se ve acá. La cámara que ahí está, que estoy usando, es una ZWO 183mm, que es monocromática y tiene, bueno, un sensor de una pulgada que con ese sensor y esa focal que tiene el telescopio de 800 milímetros, me entra el disco del Sol prácticamente perfecto. Entonces aprovecho prácticamente toda la resolución que tiene el sensor. Entonces me deja hacer fotos bastante interesantes. Yo lo que no uso es automatismos de ninguna clase, o sea, en cuanto a foco y demás. O sea, el foco lo hago a ojo, mirando la pantalla de la computadora. Este telescopio particular tiene un foco helicoidal, o sea, una perilla de enfoque, diríamos. No es guau, pero funciona y estoy bastante acostumbrado. Así que todo lo que es foco y eso lo hago siempre a ojo. No uso un software, ni uso enfocadores electrónicos, ni nada por el estilo. No termino de entender cómo funcionan los coronados. Han salido otras marcas también, creo, ahora, ¿no? O sea, vos decís que tiene un filtro H-alpha, pero yo no puedo ir a agregarle un filtro H-alpha a mi telescopio, o cualquier otro telescopio, y que me dé algo parecido a lo que tiene el coronado. En realidad sí vienen, pero lo que tiene distinto, o sea, un filtro H-alpha que uno usa para cielo profundo, es el paso de banda que tienen. O sea, vos podés comprar un filtro para cielo profundo H-alpha de 12 nanómetros, 7 nanómetros, 3 nanómetros creo que son los más cerrados que vienen, pero acá estamos hablando de 0,7 angstrom. O sea, es mucho menos, o sea, el paso de banda. Entonces, te permite, o sea, trabajar con el sol. O sea, vos necesitas pasos de banda muy, muy, muy estrechos para aislar la longitud de onda del H-alpha. Entonces, tienen unos filtros que no son un cristalcito como lo que uno ve en un filtro de cielo profundo, sino que es un sistema un poco más complejo. Incluso hay algunos que funcionan con temperatura. Los Lund, que es la otra marca también muy conocida, o sea, está coronado, y Lund trabajan con presión de aire. O sea, el étalon interno, étalon se llama el filtro, funciona con presión de aire. Tiene como una especie de inflador y vos le da más o menos presión de aire a la cámara donde está el étalon y se sintoniza en el paso de banda para poder verlo al sol. O sea, no es un simple cristal. Si viene, a ver si lo tengo acá. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a sintonizar? Ponerlo al telescopio en la banda perfecta en que, o sea, el telescopio tiene 7 angstrom de paso de banda y trabaja en la longitud de onda, bueno, del H-alpha, pero, o sea, tiene unas tolerancias porque dependiendo de la temperatura ambiente, la humedad, presión, o sea, no siempre está en el mismo punto. Entonces tenés pequeñas correcciones para hacer para que la imagen tenga el contraste suficiente. Si no se ve, la imagen como toda lavada, no tenés detalle. Entonces con esa sintonía ajustás el filtro. Es muy poquito, ¿no? Lo que trabaja, pero lo suficiente para llevarlo a la banda correcta. Por ejemplo, esto que tengo acá, no sé si lo ven. Esto es como si fuera un ocular. Tiene una entrada ahí de 1.25 y acá de 2 pulgadas. Y acá tenés también 1.25, ¿sí? Y acá lleva un enchufecito micro USB y para hacer la sintonía una perilla. Esto es electrónico y es un filtro H-alpha que se puede usar en telescopios refractores, no reflectores. En telescopios refractores vos compras un filtro de estos y te transforma tu telescopio en un telescopio solar como si fuera el coronado. El problema es que esto vale 1.300 dólares. O sea, no es barato, no es como un filtro que se compra eso de cielo profundo y lo pones y ya está. O sea, es un sistema que tiene electrónica y es caro. Pero esto te permite transformar un telescopio refractor en un telescopio H-alpha con limitaciones. O sea, se puede usar hasta un telescopio de 80 milímetros y ya más allá de eso hay que usar un filtro de rechazo de energía. O sea, poner frente al telescopio un cristal que viene especial, con tratamientos especiales, para que rechace la energía infrarroja y ultravioleta. Porque si no se recalienta el filtro y lo matás. Hasta 80 milímetros se lo aguanta. Más allá de eso hay que usar un filtro de rechazo de energía. Pero, o sea, diríamos, es algo muy usado cuando uno quiere sobre todo tener telescopios grandes. Porque en los telescopios grandes, por ejemplo, un Lunt de 150 milímetros de apertura, solar específicamente, está en torno a los, el más común, en 8 mil dólares. Entonces, si vos ya tenés un telescopio refractor, no necesita hacer un triplete, incluso un acromático funciona bien. Le pones un filtro de rechazo de energía adelante y un módulo de esto y ya tenés un telescopio solar de tamaño grande. Cosa que en un telescopio solar, propiamente dicho, la marca, pagarías mucho más dinero. ¿Qué marca es eso? Esto es Daystar. Son hechos en Estados Unidos. No sé si ahí la cámara lo enfoca, si se ve. Y la calidad que obtenés con eso es similar a un coronado o un telescopio solar. Es bastante buena. Incluso este es de 0.5 Armstrong. Vienen de 0.7 y de 0.5. El que yo tengo acá es de 0.5. Te permite ver más detalles de la superficie. O sea, las prominencias te quedan un poquito más oscuras, pero ganás detalle en la superficie del sol. Pero anda bastante bien. O sea, yo de todos modos, estando en foros, por ahí se quejan a veces de que no son el control de calidad que tienen. O sea, en realidad son difíciles de construir los filtros. O sea, son bastante difíciles de construir estos filtros que tienen esos pasos de banda tan angostos. O sea, cuando vos tenés un filtro de 0.7 Armstrong es mucho más tolerante a errores que un filtro de 0.5 o un filtro de 0.3. Entonces, a veces los controles de calidad son más o menos. Y en Estados Unidos no hay mucho problema porque te llevo uno que no anda tan bien, lo mandás de vuelta y te mandan otro. Entonces, yo acá cuando compré el mío, lo compré en una tienda que se llama Ajena Astro. Y le pedí que me lo prueben antes de mandármelo. Entonces, se tomaron una semana, me lo probaron y después me lo mandaron. Porque, bueno, si te llega acá y no funciona bien, está frito, no lo podés devolver. Entonces, hice eso. Pero en general, cuando te toca uno bueno, funcionan muy bien. Y son los dos, las dos marcas son americanas. Lunt y Coronado son americanas. Después, otro que fabrican filtros muy buenos, pero ya de grado profesional, no telescopio, sino filtros para acoplarlo a un telescopio, es Bader. Bader fabrica los filtros Solar Spectrum, se llaman, que son los, podríamos decir, los mejores que hay. Bien, pero tenés que hablar de un rango de entre 6.000 y 12.000 dólares, por lo menos, el filtro. Sin contar el telescopio, el filtro de rechazo de energía, montura, todo eso. Acá, bueno, otra vez, tengo el Coronado ahí y acá tengo un Spritz 120, un telescopio refractor, que pobrecito, cuando lo compré pensó que iba a hacer fotos de nebulosas o algo por el estilo, y no. O sea, solamente hago fotos del sol. Y acá lo tengo con un prisma de Bader. Claro, o sea, ahí abajo sí se puede ver el prisma de ese blanco, es un prisma de Bader, que, o también conocido como el ioscopio. Sí, el ioscopio, si no me equivoco. El de Herschel. Que te permite poder fotografiar o observar el sol con mucha seguridad y con mucha calidad, sobre todo. Es el sistema que más calidad te da para observar el sol, pero solamente es válido para telescopios refractores. O sea, la luz del sol ahí entra directa y cuando llega al prisma tiene una serie de filtros de CAPSI, de láminas de cerámica, que lo que hacen es disipar el calor, luz, y después, bueno, la luz que rebota, que sale hacia arriba, tiene filtros de densidad neutra para terminar de bajar la cantidad de luz a un nivel que te permita observar o, bueno, hacer fotografía. Y a la vez, el mismo prisma, la parte de atrás, es traslúcida. Entonces vos ves el dígito del sol y te sirve como buscador. O sea, cuando vos estás apuntando al telescopio y aparece el dígito del sol ahí, es porque, bueno, encontraste el sol. Te hago una pregunta ahora que estoy viendo la foto. Esa es las camaritas que vemos siempre con sus sistemas de refrigeración. En fotografía, la fotografía que vos haces, fotografía solar, la incidencia de la temperatura en la cámara es igual que en la fotografía nocturna? No, no, generalmente no se usan cámaras refrigeradas. Yo en este caso tenía puesta una cámara refrigerada porque, bueno, yo la había, es una 183, pero color, refrigerada, que la había comprado para tener, para hacer algo por ahí de cielo profundo, que nunca hice. Y como por ahí a veces en luz blanca sirve la cámara de color, para las otras no, para H-Alpha no sirve hacer fotos con cámara de color. Entonces la tengo y la uso, pero no uso el sistema de refrigeración. Porque como los tiempos de exposición son de milisegundos, no tiene sentido, no afecta la temperatura en realidad, a la calidad de imagen. Exacto. Si por ahí, si por ejemplo yo a algunas cámaras les he puesto disipadores, porque con el calor que hay durante el día, o sea, acá cuando esta foto está puesta de los telescopios para la foto, o sea, yo lo que uso una pantalla adelante para que no les dé el sol directo, porque si no se eleva mucho la temperatura de la cámara y, o sea, a la electrónica de la cámara estar a 50 grados no le cae bien. Entonces, o sea, pongo una pantalla para que no les dé el sol directo y en algunas cámaras que no son refrigeradas, les puse un disipador como para ayudarlas a transferir el calor de la carcasa y, bueno, que no estén tan calientes. Porque es fácil en verano que la cámara pase los 50 grados a veces. Eduardo, antes que si no, vamos a volver sobre el prisma de Hercel o, te pregunto ahora, el prisma de Hercel trabaja también en luz blanca, o sea, sería muy parecido a la tecnología con el filtro Bader, el filtro de laminas, el film. Sí, exacto. El ventaja está es que la luz no penetra un film, entonces no tenés ninguna pérdida, digamos, de calidad. Exacto. Ahora, pregunto, porque la verdad está muy, muy embalado como para hacer uno. A priori es muy simple hacer, porque usa el prisma inclusive, lo usa para reflexión, no como refracción. Ni siquiera hace falta un prisma, haría falta un vidrio. Claro, o sea, porque es como tener prácticamente un vidrio, pero sin aluminizado. Entonces, la luz lo atraviesa y solamente se refleja una pequeña porción de luz hacia el ojo, hacia el ocular o hacia la cámara. Y después tiene toda esa serie de láminas de cerámica, este en particular, no todos son así, para disipar el calor. Entonces, para que no se caliente tanto. Pero sí, sí, básicamente es eso. Incluso, o sea, pero esto ya hablando por ahí de cosas más especiales, tipos así muy grosos en fotografía solar, usan telescopios Newton, donde al espejo principal le sacan el aluminizado y dejan el cristal solo. Entonces, actúa tipo un prisma de Herschel, la luz, la mayor parte de la luz pasa de largo, pero en la capa de vidrio se refleja, vuelve al secundario y tenés la suficiente imagen, incluso hay que poner filtros de densidad neutra, y trabajan así. O sea, hay un francés que hace unas fotos realmente increíbles y tiene uno de 30 centímetros así. Se llama Christian Billadrych y es un telescopio Newton, sí. Realmente hace unas cosas impresionantes. La calidad que tienen, lo que es granulación solar, es absolutamente increíble. Pero bueno, son telescopios, ese está construido para eso, ¿no? O sea, no es que agarraron un telescopio y le sacaron, sino que lo construyeron de cero para hacer un telescopio solar. A ver, te comento, es muy loco. ¿Escuchaste a un otro que haya hecho un prisma, aparte de Bader, que haya hecho canseriamente un prisma de Herschel? Porque yo lo que estoy viendo es que tiene un prisma, un filtro neutro y un polarizador variable. Nada más. Sí, sí, no tiene mucho más que eso. O sea, este acá lo que tiene Bader es que te venden el filtro, o sea, el telescopio, el prisma, que tiene el sistema ese click lock que vos haces medio giro y aprieta perfectamente parejito y no se te tuerce nada en el tren óptico. Viene con cuatro filtros de densidad neutra de dos pulgadas Bader con distintas densidades para si vas a hacer visual o fotografía. Y te trae aparte un filtro solar continuum, que es el ideal para hacer fotografía en luz blanca, que está en los 540 nanómetros en la zona del verde. Ese es el filtro ideal para hacer fotografía solar en luz blanca. Pero bueno, tenés que hablar de que ese conjunto de prisma, aparte viene en una valijita divina, sale 750 dólares, ¿no? Si lo podés construir, está bárbaro. Pero no es muy loco el proyecto, sigo para adelante, ¿no? Sí, sí, dale, dale. Vamos a ver qué sale. Sí, sí, está un poquito más terminado y tiene marca, pero el funcionamiento es ese. Y lo que tiene es que, bueno, te da un poco más de contraste todavía y de definición que una lámina. Sobre todo que las láminas comunes. Si ya compras una lámina de Bader o algo de eso, ya de esas montadas que vienen con la celda flotante para que no genere tensiones en film y demás, bueno, es otra cosa, pero si no funciona muy bien. Y en telescopios refractores es muy cómodo aparte. Muy cómodo y seguro, o sea, no tenés una lámina que se te rompa, nada. Acá está el Maxutop, que también, un Maxutop 180, que también uso para fotografía solar, para fotografía solar en luz blanca. Y ahí sí tengo puesto adelante un filtro de tapa, pero de Bader, de esos que son de menor densidad para hacer fotografía y aprovecha toda la apertura del telescopio. O sea, no es un filtro, o sea, es una tapa que se pone de afuera y me da los 180 milímetros de apertura completos para fotografiar. Entonces, logró, teniendo toda la apertura, poder resolver mejor la granulación solar, por ejemplo. Esto lo uso para hacer fotografías así, ya de más alta definición, en manchas solares, por ejemplo. Por ejemplo, esto está hecho, es granulación solar con unas manchas que hubo el año pasado, está hecho con ese telescopio, con ese Maxutop, con ese filtro. Y el filtro solar continuum de Bader. Bueno, ya que estamos, y les muestro la foto. Este tipo de foto, ¿cómo? Perdón. ¿Luz blanca esta foto? Eso es luz blanca, sí, sí. ¿Ahí de una relación? Sí, sí, es luz blanca. Sí, es complicado encontrar el día para hacer este tipo de cosas, porque la turbulencia de la atmósfera es, bueno, es totalmente determinante en fotografía solar. O sea, cuando alguno hace cielo profundo, o sea, tiene que estar bien despejado, que el cielo esté transparente, pero un poco de turbulencia, cuando, salvo que uno esté haciendo cosas con equipos muy grandes, de mucha focal, si uno está usando el típico refractor, el de 80 milímetros, con una focal de 400, 500 milímetros, si la atmósfera está un poco turbulenta, no pasa a mayores. Pero acá, por ejemplo, yo estoy sacando con 2.700 milímetros de focal, y un sensor súper chiquito, esta es una 290 mm, con un sensor súper chiquitito, con píxeles de 2,9 micrones. Entonces, un poquito de turbulencia ya es un desastre, ¿no? Entonces, encontrar momentos de baja turbulencia son fundamentales. ¿De video o foto? No, no, video, siempre video. ¿No muy largo? No, no, generalmente hago videos de 1.000, 1.200 frames, porque la granulación solar va cambiando, o sea, al cabo de minutos. O sea, entonces, tampoco podés hacer videos muy largos, porque si no, te empiezas a aparecer cuando apilás como desenfoque, porque fue cambiando la forma de ese grano, ¿no? Porque en realidad la granulación solar son células de convección. Entonces, van cambiando con el paso de los minutos, y no podés ir a tiempos muy largos, o sea, porque vos decís, bueno, a ver, pongo 2, 3 minutos, y junto 20, 30.000 frames, y después saco los mejores. Pero lo ideal, generalmente, es trabajar con videos cortos, y estar atento. Vos estás mirando, y ves que hay mucha turbulencia, mucha turbulencia, mucha turbulencia, y por ahí el aire se estabiliza un poco, y ahí, tac, largas la secuencia. Eso yo lo hago todo a ojo. Ahí hay sistemas que permiten automatizarlo con sensores específicos. Hay un sensor que se llama Solar Scintillation Monitor, que lo que mide es el centelleo del sol, básicamente. Entonces, puede medir la turbulencia que hay en la atmósfera, y te permite, bueno, te tira una lectura en la pantalla de la computadora, y te permite automáticamente, si uno quiere, disparar la cámara en los momentos de menor turbulencia. O si no, bueno, tenés que agarrar y estar ahí. Un buen rato mirando la pantalla, y ver los momentos esos en que está más estable, y disparar tu secuencia de video. El tema es que, bueno, como siempre hay mucha turbulencia, o sea, durante el día el calor está, el sol está calentando las capas de aire, está calentando el piso, está calentando todo lo que está alrededor tuyo, las casas, los techos. Entonces, todo irradia calor. Generalmente es complicado por eso, ¿no? O sea, tener, encontrar un día de buena estabilidad, y hacer este tipo de fotos es complicado. Y a veces se da que son momentos, o sea, tal vez venía en el cielo una porquería, la turbulencia era terrible, y se estabiliza unos minutos, y ahí te permite hacer la foto. Y hay veces que te parece que está más o menos, y no podés hacer nada. Pero sí, el mayor desafío siempre en fotografía solar, es encontrar el momento de calma para poder hacer la secuencia de video. Y generalmente, o sea, cosa contraria, lo que uno a veces hace en cielo profundo, que vos esperás que la nebulosa, o lo que quieras fotografiar, esté bien alto, acá lo ideal es hacer las fotos cuando hay mayor estabilidad térmica en la atmósfera. Entonces, generalmente se hacen fotos dos horas después de que amanece, dos horas y media después de que amanece, y no mucho más que eso. Entonces tenés el sol ahí a 45 grados, 35 grados, más o menos, no más que eso. O sea, cuando el sol está bien arriba, claro, cuando el sol está bien arriba, al mediodía, cuanto más calor hace, cuanto más calentó todo, entonces hay más turbulencia. Sin duda que hay veces que, bueno, si hay algún evento, alguna cosa, una prominencia solar que apareció a tal hora, y bueno, te arreglas con el cielo como esté. Pero si uno tiene que planificarlo, generalmente se hace por la mañana, las fotos, sí, con el sol no tan alto. Mirá, eso es nuevo. Está bien. La nubosidad afecta, digamos, obvio que sí, pero digamos, se puede hacer capturas cuando tenés un poco de nubes, o no, tiene que estar sí o sí despejado. Tiene que estar despejado, o sea, el disco del sol, pero he hecho fotos muy buenas, habiendo nubosidad, y cuando se corre un poco la nube, le tirás una secuencia de video, y funciona bien. O sea, acá, por ejemplo, hace unos días que tenemos mucho viento, y eso me está matando, y no puedo hacer nada. O sea, por ahí el viento así, más en superficie, te provoca una agitación de las masas de aire, que no te dejan hacer fotos, pero me ha pasado, hay veces que el cielo estaba, sí, como muy nuboso, y en huecos que se producen he podido hacer fotos muy buenas, ¿sí? O sea, el tema es que tenés que tener todo... Pero no, que te preguntaba, porque viste que muchas veces uno, muchas veces pasa que la mañana, a esa hora que vos decís, qué sé yo, dos horas después de que el sol salió, muchas veces te encontrás con que hay una niebla o algo así, y vos decís, lo ves al sol, y decís, qué bueno para fotografiarlo ahora, porque viste, como que no lastima el desgraciado. Entonces, por eso era la pregunta, digamos, saber si con los equipos que vos tenés, a lo mejor eso no influía, pero si tiene que estar despejado completo, no te vas. Sí, a ver, es lo ideal, si vos tenés esa capa fina de nubes, yo he hecho fotos a veces en H-Alpha y me han salido bien. El tema es si tenés nubes ya que opaquen el disco, y si van pasando, cuando vos después querés apilar, es un desastre, es cualquier cosa, porque tenés cosas que están pasando frente al disco del sol, pero si tenés esa capa finita de nubes, que es más de una niebla que otra cosa, pero delgada, no que genere un efecto de difusión, yo a veces he hecho alguna foto solar, en H-Alpha sobre todo, y me ha funcionado bien, pero sí, si no, espero que el disco esté despejado, generalmente. Bueno, esto sí es H-Alpha, acá en H-Alpha, generalmente, o sea, no podés, el disco del sol siempre es más brillante que las prominencias, entonces no podés capturar todo en una sola toma, y hay que hacer videos para la superficie y videos para la prominencia, y después, bueno, hacer el montaje, ¿no? Y bueno, esto es típico de un telescopio H-Alpha, esto está sacado con el coronado. Por ahí, el tema de los colores, como uno trabaja con cámaras monocromáticas, se da después en postproducción, el color del sol, generalmente, se usa este tono así, amarillo-naranja, por una cuestión estética, y a mí me gusta por ahí combinarlo con tonos más fríos, para las prominencias, y bueno, pero es una cuestión simplemente de gusto, de estética, y nada más, no obedece a ninguna cuestión más allá de lo estético. Esto sí es una imagen fotografiada en calcio, del disco completo del sol. Eduardo, ¿podemos volver al anterior? Sí. Obviamente, la pregunta, pregunto antes, las prominencias son las que se ven, las que están, digamos, en forma, a ver, en la visión tangencial del sol, que está en la capa blanca. esto acá. Obviamente, las capas veces también hay prominencias, nada más que no se ven. Claro, cuando las prominencias, cuando están en el disco del sol, se conocen como filamentos, son lo mismo, son prominencias, pero que están, o sea, en el disco del sol y la estamos viendo de frente. Entonces, se ven como cordones oscuros sobre la superficie del sol. Es lo mismo, son prominencias, pero miradas de frente y reciben el nombre de filamento. Y todo en el borde, que eso lo vemos en el borde por una cuestión de que así tienen más contraste, pero pasan, o sea, están en toda la superficie, vemos lo que se conoce como espículas, que son como pequeñas llamitas que están todo el tiempo moviéndose en el borde del sol. Eso es lo que más sorprende cuando uno tiene un telescopio solar de cierto diámetro, que ya permite resolver eso con buena calidad, porque cuando, por ejemplo, con el de 60 milímetros que yo tenía, el primero que tuve solar, las espículas apenas sí se resolvían. Ya con el de 90, en visual lo ves muy bien y con 120 milímetros y el filtro que uso este, que compré, que es aparte, se ven increíbles, se ven muy bien las espículas solares. Bueno, esta es una visión entonces de calcio y acá tenemos otra imagen también en alta resolución de manchas solares y la granulación solar. O sea, esto es más o menos el límite que llego con mi equipo, o sea, mucho más que esto no puedo mejorar con la apertura que tengo del telescopio, son 180 milímetros, mucha más resolución que esa no logro. Entonces acabo con una cámara también, una 290, una ZW290 y son píxeles de 2,9 micrones. Más allá de eso, ya, o sea, le he probado con algún Barlow como para ver, sí, la imagen es más grande pero no tengo, no logro definir más esas salditas de convección en la granulación solar. Hay que pasar a algún telescopio más grande. Pero bueno, en esto, en fotografía solar, el problema es que por más que tengas un telescopio grande, o sea, con la turbulencia que hay, hay veces que no ganas nada. O sea, se tiene que dar todo. O sea, por eso abundan los telescopios solares de 90 milímetros, 100 milímetros, 80 milímetros, porque hay veces que no tiene sentido, o sea, tener un 150 por la turbulencia. O sea, no vas a ganar mucho más que con uno de 80, 90. Entonces, según el SIN que uno tenga en el lugar donde vive, o sea, a veces no vale la pena comprar un telescopio grande que lo vas a poder usar muy pocas veces en el año. O sea, o sea, entonces, generalmente los telescopios, yo que estoy por ahí en muchos grupos de fotografía solar, el telescopio así como más grande que se usa es de 100 milímetros. O sea, los que tienen telescopios más grandes son para casos contados y generalmente ya tienen telescopios más chicos también. O sea, en general el que hace fotografía solar, o sea, así como principal actividad de astrofotografía, tienen telescopios de 80, de 100, de 150, o sea, tienen todos. Porque hay veces que no se puede usar un telescopio más grande y entonces caes en un telescopio un poco más chico para poder fotografiarlo igual al Sol y que no afecte tanto la turbulencia. ¿El 150 que tenés es un reflector? Yo tengo un 90, el coronado, un 120, que es el Spritz, y tengo un 180 Maxutov. Estoy tras un 150 refractor, pero todavía no lo tengo. Pero sí, esos son los que tengo, 90, 120 y 180. Y después tengo un Newton, 250, pero ese no lo he usado nunca para solar, no tengo ni filtro comprado, lo uso más para la Luna, al 250. Aquí tenemos una fotito del tránsito de Mercurio frente a la revolución solar. Este estuve ahí de un Apod. Publicaron una foto pero prácticamente igual como Apod ese día. Pero este estuvo bueno, o sea, era la foto que quería hacer, o sea, si bien fotografié todo el tránsito de Mercurio, o sea, mi intención era fotografiarlo con el telescopio Maxutov y que se ve la granulación solar de fondo, pero bueno, fue cerca del mediodía esto, había muchísima turbulencia y bueno, hubo un momento en que la atmósfera se estabilizó lo suficiente y pude, bueno, hacer esta foto. Ahí es una buena idea del tamaño de la granulación, ¿no? Es grande, comparado con Mercurio. Sí, sí, a ver, cada celda de convección tiene más o menos mil kilómetros de diámetro, entre mil, mil quinientos, dos mil kilómetros. Cada celda, estamos hablando de esos craquelitos que se ven ahí, eso es una celda. Exacto, y tiene una vida de unos minutos cada una y van cambiando, es como si fuera una sopa y está siempre burbujeando, bueno, eso es la superficie del sol, más o menos. Eduardo, y escuchame, eso digamos en el videíto que vos filmás, ¿eso se ve? O sea, el video que vos filmás desde donde después extraes los fotogramas para hacer el procesado, el video crudo, digamos, que vos filmás, ¿se ven esos movimientos? ¿Es como un movimiento bromiano, una cosa así? No, no se ve, o sea, tenés que hacer un timelapse para verlo, o sea, porque como son minutos, o sea, no es algo que yo lo vea como está cambiando, pero si haces un timelapse de, qué sé yo, cinco minutos, diez minutos, ya se ve cómo va cambiando. Hasta ahora nunca hice, porque por ahí implica que, bueno, que vos tengas continuamente estabilidad atmosférica, porque si yo hago un videíto justo ahora que está bien, pero en dos minutos hago otro y el cielo y él estaba completamente turbulento. Es lo que habías hablado recién, que vive cambiando. Es complicado, claro, pero necesitas hacer un timelapse de por lo menos unos diez minutos y ahí sí ves cómo van cambiando, sí. Los he visto, por eso te digo, y están bárbaros, es muy increíble verlo, pero no lo ves así en tiempo real, no. Yendo al cielo, antes que... hace no mucho salió videos, imágenes de un observatorio solar nuevo, lo tienen de nuevo. Sí. Sí. No me acuerdo cómo se llama el observatorio, pero impresionante los movimientos y las celdas. Sí, sí, lo que tienen ellos es que, bueno, tienen un poquito más de dinero que yo para comprar telescopios y tienen todo un sistema de ópticas adaptativas, entonces con eso pueden solucionar el problema de la turbulencia de la atmósfera y entonces logran resultados realmente increíbles. Aparte, bueno, es un telescopio grande, ¿no? Pero si no tuviera ese sistema de ópticas adaptativas, igual sería muy complicado por el movimiento de la atmósfera lograr esa resolución. Sí, es realmente impresionante. Es el telescopio que está en las Islas Canarias, si no me equivoco. Es más, todavía no terminaron de... no tiene todos los sistemas que va a tener funcionando. Bueno, antes que me preguntaban de lo de calcio, bueno, el módulo de calcio es esto, o sea, esta es la parte que va hacia el telescopio, tiene ese filtro que es como plateado, todo acá adentro tiene toda una serie de filtros y acá tiene... o sea, vienen como si fuera en forma de diagonal, o sea, como un diagonal y si no así, recto, que es uso exclusivo fotográfico y acá tiene el filtro de bloqueo de 18 milímetros, este es el más grande que viene y con esto me permite hacer fotos en calcio, pero también, otra vez, un filtro de esto cuesta solamente en Estados Unidos sin envío, sin pagar aduanas, sin nada, 1300 dólares y lo fabrican a pedido, o sea, esto es de la marca Lunt, los que fabrican también telescopios solares y estos módulos, este es un, ahí dice, B1800, lo fabrican a pedido, generalmente tienen una demora de semanas, pero te los hacen a pedido, no los tienen en stock, son compañías relativamente chicas y todo este tipo de productos los hacen más a pedido, pero bueno, es un filtro que funciona muy bien, se puede usar también con telescopios refractores y se puede usar sin ningún tipo de protección hasta refractores de 100 milímetros de apertura y después en refractores más grandes se puede poner un filtro de rechazo de energía adelante, pero no es el mismo que para H-Alpha porque los de H-Alpha también bloquean el ultravioleta y si bloqueamos el ultravioleta no pasa del calcio, entonces son distintos o simplemente se puede poner un filtro de rechazo de energía como filtro de rechazo de energía un filtro VIR pero acá hay que tener en cuenta que ciertos filtros VIR filtran o cortan muy ahí en los 393 nanómetros entonces no dejarían pasar la luz de calcio que es la que queremos fotografiar, entonces bueno, yo por ejemplo uso un Astronomic L1 que es más permisivo y deja pasar justo la banda que yo necesito, pero por ejemplo el clásico VADER VIR ese no se puede usar porque te bloquea justamente el paso que necesita pasar de luz, entonces por ahí tienen esas cositas de este tipo de cosas solares que son la letra chica, vos por ahí te compras el filtro y si le pusiste un filtro VIR adelante no vas a ver nada porque justamente bloquea la longitud de onda que necesitas ver, entonces hay que investigar eso, bueno, gracias a los foros en Estados Unidos preguntando, o sea, gente que allá puede comprar filtros e ir probando cuál es el que funciona te dice, comprate este porque el otro no anda, entonces, bueno, ahí pude comprar el filtro que me permite proteger el módulo que no se cocine con el sol y que pueda fotografiar sin que me corte el paso de banda que yo necesitaba. ¿Por qué calcio? ¿Hay calcio en la superficie del sol? ¿Así como hidrógeno? Sí, es en calcio, claro, es calcio ionizado, o sea, en esa longitud de onda de la luz se pueden ver ciertos fenómenos que no se ven en otra. Hay varios más, se fotografía el sol en sodio, esto acá, el calcio, sería el ultravioleta cercano, pero por ejemplo las sondas esas de SOHO que están puestas en el espacio que monitorean todo el tiempo el sol son del observatorio de dinámica solar de la NASA, eso fotografían en ultravioleta lejano, es un espectro de luz que no llega a la Tierra porque bueno, te la filtra la atmósfera y ahí se pueden ver otras cosas que no se pueden ver desde acá, pero sí, cada longitud de onda te permite ver alguna característica del sol distinta, que esa es una de las cosas interesantes que tiene el sol, primero que bueno, que es la única estrella de la que podemos obtener detalles incluso como aficionados y que se puede fotografiar como aficionado mínimo en tres longitudes de onda distintas que son calcio, H alfa y luz blanca obteniendo detalles distintos, entonces por ahí una de las cosas interesantes o apasionantes de la fotografía solar es eso, que uno puede del mismo objeto obtener tres visiones distintas y que aparte el sol es muy dinámico, puede cambiar en horas o en minutos incluso y por ahí ver cosas y al rato ya no están más, cosa que en fotografía a veces de cielo profundo la nebulosa de Orión, o sea, el desafío para uno que hace espacio profundo o para los que hacen espacio profundo es depurar la técnica y cada día mejorar más la captura y el procesamiento, pero no hay otro detalle que ese, porque la nebulosa de Orión es casi, o sea, por lo menos en nuestro periodo de vida, ¿no? O sea, le van decenas de miles de años para cambiar algo, entonces, o la nebulosa de Orión fotografía desde 100 años o ahora es la misma, en vez del sol es como muy dinámico y va cambiando continuamente, entonces, un poco lo apasionante es eso, que yo salgo hoy y puedo capturar algún detalle que ayer no estaba y que mañana ya no va a estar, ¿sí? Entonces, por ahí eso es una de las cosas más interesantes. Bien, acá tenemos un tránsito. Sí, 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 ah, perfecto, mira la definición que tienen. Eso es de lo mejorcito que pude hacer en tránsitos, está sacado en luz blanca con el refractor, el 120 y el prisma de Herschel y una cámara ZWO, la 183 color. Pero fue una cosa muy loca porque había mucha turbulencia, yo tengo el video y el sol es como que se inflaba y se achicaba de la turbulencia que había, pero el momento ese que duró medio segundo, el paso, porque fue un paso de 60 y pico segundos de arco, estuvo bastante estable y pude capturar realmente un detalle muy bueno de la estación espacial por la apertura del telescopio que no era tan grande. No, increíble, increíble. ¿Qué tamaño de color tenía ahí? 62, 63 segundos de arco, si no me equivoco. Eduardo, ahí en medio hay un puntito blanco, ¿eso es un detalle de la fotografía o es aire? No, es una mancha solar. Ah, mira. Muy chiquitita. ¿Por qué la vemos blanca? Porque la imagen del disco está invertida. Ah, bien. Fíjate que los bordes, los bordes están más claros que el centro y la imagen real es al revés. Es algo, o sea, en procesamiento, que después vamos a hablar un poquito de eso, en procesamiento de fotografía solar se usa mucho el de invertir la imagen porque como que resulta más coherente de ver porque vos, o sea, si bien no es real, o sea, vos fíjate que acá yo hice como todo un, eso está hecho en edición, todo un resplandor alrededor del sol y entonces, o sea, o cuando vos, por ejemplo, haces H-alfi y tenés las prominencias solares, siempre para nosotros es como que si vos tenés una zona iluminada afuera, o sea, es raro que el centro esté iluminado, que el borde esté oscuro y que de repente las prominencias tengan más luz, entonces se usa mucho el invertir el disco del sol, la imagen del sol invertida para tener eso, que sea como más coherente con lo que uno ve, o sea, el centro te queda un poquito más oscuro, los bordes se iluminan más, entonces ahí tenés las prominencias, ¿no? Es una cuestión por ahí muy estética, ¿no? y a veces se resaltan un poco más los detalles invirtiendo el disco, pero bueno, se puede hacer de las dos formas, esto es la luna, pero bueno, la estación espacial pasando durante el día frente a la luna, esto también fue bastante interesante, logré captar bastante detalle de la estación espacial, pero bueno, ya es la luna de día, esto es la luna de día, pero ya más al atardecer, también. Eduardo, ahí qué cámara usaste? Es una 183MC, de ZWO, con sensor de una pulgada, no, no, porque la 290 tiene un sensor muy chico y no me cubre el disco completo con una focal tan larga, entonces si yo quiero resolver detalles, necesito una apertura más grande, una focal más larga y ya el sensor de la 290 no me cubre todo eso, entonces acá usé un sensor de una pulgada, pero bueno, como antes hablábamos de cosas, logro bastante definición, bueno, esta es H-alfa, prominencias solares y la estación espacial pasando, esta es la que había publicado de la NASA, una foto del día, esta es Apple, sí. La has visto que tienes dos Apple, Eduardo, ¿no? Dos, no? Dos que te sé. A mi criterio no es la mejor, pero bueno, a ellos les gustó, no les voy a discutir, no les voy a discutir. Vos querías la otra, vos querías la otra. A mí me gustaba más la otra, pero bueno, igual en Sky publicaron cuatro fotos de tránsito mías, cuatro o cinco, pero esta fue la que me dieron el Apple. Bueno, esto está sacado, o sea, con el telescopio coronado, acá también, el disco del sol está invertido, es una región activa bastante grande, las regiones activas son zonas donde los campos magnéticos solares están muy fuertes y bueno, y uno ve como el plasma solar está todo como remolinándose, acá tenemos una mancha solar y acá, que hasta el día de hoy es la prominencia más grande que pude fotografiar, ese hilo de plasma que está saliendo del sol tiene más o menos 280.000 kilómetros de altura, casi nada. Era una prominencia muy tenue, pero muy grande. Esa prominencia yo la había estado fotografiando dos días antes ya, o sea, durante, este es el tercer día, donde terminó como de, uff, de reventar y voló ese plasma hacia arriba y bueno, son 280.000 kilómetros, pero, o sea, a la vez el plasma se va enfriando y cada vez se hace más tenue, más débil. Por eso lo que comentaba antes, que lo interesante a veces del sol es esto, o sea, esto duró unas horas, yo hice esta foto y a los 40 minutos ya prácticamente se había desvanecido, o sea, vos aumentabas la ganancia de la cámara, la exposición y ya prácticamente era invisible. O sea, lo agarré justo cuando tenía, o sea, la máxima altura y todavía era fotografiable. ¿Es una sola toma? No, son video los dos, un video para la superficie y un video para la prominencia. No, a eso me refería, sí, en video, pero son dos exposiciones distintas. Dos exposiciones distintas, sí, una para el disco y otra para la prominencia, sí. Sí, porque el disco, por ejemplo, yo uso para el disco ganancia cero en la cámara y un tiempo de exposición de 0,2 milisegundos y para la prominencia uso ganancia 50 o ganancia 100 y me voy a 16 milisegundos más o menos, contra 0,2 milisegundos que uso para el disco. Entonces, hay una diferencia bastante grande de luminosidad. ¿Esta foto fue de antes de ayer? No, esta la saqué el año pasado en agosto, si no me equivoco. Ya, porque de antes de ayer se produjo también un desprendimiento de masa coronal. O masa coronal. Yo, por ejemplo, esas eyecciones de masa coronal se fotografían en ultravioleta lejano o en rayos X. No se ven, diríamos, en un telescopio H-alfa. Sí se puede ver o fotografiar el flare que producen, pero no la eyección de masa coronal, por lo menos en lo que yo tengo entendido y en lo que yo puedo fotografiar. Yo fotografié, por ejemplo, flares cuando estuvo el eclipse de sol del año pasado, del 14 de diciembre, a las 11 y 37 hora argentina hubo un flare bastante importante de una mancha solar con una eyección de masa coronal que incluso, bueno, causó un pequeño blackout de comunicaciones acá en América del Sur que duró unos minutos y yo fotografié justo dos minutos después había, empecé a hacer fotos y estaba, en la zona estaba súper brillante toda una línea y una mancha súper brillante que a medida que fue pasando el tiempo como yo estaba capturando el eclipse, o sea, yo había fotografiado ya antes y no había nada. Cuando fotografié dos minutos después de producido el flare todavía estaba todo encendido y después se fue apagando hasta que una hora después ya no había nada, o sea, era la mancha y no había nada más. Eso sí lo podés fotografiar, pero la eyección de masa coronal no. Esto, por ejemplo, son prominencias pero en forma de loops, ¿sí? ¿Bucles? Bucles, bucles, eso no me salía, bucles. Que eso se produjo sí después de una eyección de masa coronal, a veces cuando pasa eso es como que de cierta forma se rompe la superficie del sol y sale plasma como a tipo borbotones, o sea, chorros muy besos y por el mismo peso y la gravedad vuelven a caer. También se conoce como lluvia solar eso y son fenómenos que pasan, duran muy poco y suceden de formas medio raras. Eso también tuve la oportunidad de hacer tres tomas y se nubló todo y empezó a llover. O sea, yo ya había hecho fotos más temprano esa mañana y esto sucedió cerca del mediodía. Yo estaba mirando los monitores que hay, hay una página que bueno, están todo el tiempo monitoreando, monitorizando el sol y justo vi que se estaban produciendo estas prominencias, salí, armé todo el equipo, logré capturar esto, o sea, había bastante turbulencia porque el día estaba bastante tormentoso, de hecho, bueno, se nubló todo y empezó a llover, así que no, no tiene, wow, la nitidez, pero bueno, pude captar el momento y en grupos, bueno, de fotografía solar, una persona en Nueva York me comentaba que bueno, en 12 años de observación solar nunca pudo verlo, o sea, esto, a este tipo de erupciones solares, de prominencias solares, porque son, o sea, tenés que coincidir justo, esto duró media hora, no más que eso, entonces tenés que coincidir justo que el sol esté visible en tu lugar y que estés mirando el sol y fue una buena coincidencia, diríamos. Eduardo, la actividad más que ninguna nos requiere de un, tenés que tener un observatorio, tenés que armar un observatorio que tengas permanentemente un telescopio de agua, está impuesto. Sí, sería lo ideal. Prender la luz y fotografiar. Sí, sí, porque yo incluso muchas de estas fotos las he fotografiado con la montura ZQ6 en modo asimutal, porque es lo que me permite más rápido ponerla en estación y estar haciendo fotos. O sea, si tengo algo planificado como el eclipse, que sea, la noche anterior pongo bien en estación la montura, la dejo armada y listo, pero para cosas así rápidas, o sea, con la humedad que tenemos y todo, por ahí no puedo dejar una montura todas las noches armada en el patio. Entonces, por ahí el modo AZ, la simutal, me queda cómodo para este tipo de fotos y no tengo mucho problema de, como en cielo profundo de rotación de campo. O sea, acá como son realmente videos muy cortos, me sirve perfectamente. Bien, acá hay otra foto donde, bueno, les voy a contar un poquito el proceso. O sea, yo, acá hay una erupción muy linda, muy interesante que se puede ver arriba a la izquierda y una zona activa con una mancha abajo a la derecha. O sea, yo lo que hago acá, esto está sacado con el coronado, o sea, hago videos de más o menos para tener, o sea, como uso una cámara de la 183mm en este caso que tiene como máximo 24 frames por segundo en la resolución que estoy fotografiando. para poder acumular los suficientes frames y tener una imagen de buena calidad, más o menos hago videos de 30 segundos, ¿sí? Entonces, capturo en los momentos de menor turbulencia videitos de 30 segundos para la superficie y después videitos de también más o menos 30 segundos para la prominencia. Entonces, bueno, después lo que hago es cada video de 30 segundos son 10 gigas de información para que tengan una idea. generalmente, o sea, hago nóminos de 10 videos para la superficie y 10 videos para el sol, así que son 200 gigas en eso. Se nota cuando le haces zoom a la foto, se nota, porque no pierden calidad para nada. Claro, o sea, tenés, bueno, esta está cortada porque es una foto que usé para Facebook, está cortada a 2048 píxeles, pero la cámara tiene más, pero sí, se ve bastante bien. Entonces, tengo, sí, 200 gigas de información que tengo que procesar cada uno de esos videos, después los comparo para ver cuál de ellos tiene la mejor definición en la superficie, cuál de ellos tiene la mejor definición en la prominencia y después, en Photoshop, los mezclo, le doy el color y hago todo el procesamiento para que la foto también tenga esa estética, por ejemplo, ese viñeteo, ese como resplandor alrededor del disco, son todas cosas que, aparte de, bueno, de capturar el detalle, hacer que la foto tenga un impacto visual y que es interesante de ver. ¿Con qué apilás? El video. De auto-stackers. Todo lo que Sergio nos dice que no hagamos, vos lo haces. O sea, el viñeteo y los bordes. Pero bueno, es algo muy típico de la fotografía solar, ¿no? O sea, hay un fotógrafo americano, Alan Friedman, que es como que el que puso mucho esto de, como de moda, si se puede decir, en procesamiento de imágenes solares. Es un tipo que tiene muchos apos de fotos solares y hace exclusivamente fotografía solar. Y bueno, o sea, el tipo es, trabaja de diseñador gráfico, entonces sabe mucho de estética y como que le metió mucho de estética de ese tipo a la fotografía solar. O sea, alguno puede hacer fotografía solar y dejarla en blanco y negro, que es como naturalmente se presenta. Pero bueno, o sea, el añadido del color o de jugar con los tonos, de usar naranjas, amarillos o medios ocres a mezclarlo con tonos fríos. O sea, es algo que por ahí pasa por gusto personal y por una cuestión estética como para también causar un impacto visual con la imagen, ¿no? O sea, como esto no pretende un fin científico en sí mismo, o sea, si no por ahí impactar con una imagen del sol, se juega mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto que saqué de la prominencia solar donde justamente mezclo eso, ¿no? Como el cielo de un tono así azul y la superficie más cálida. Esto está sacado con el 120, con el split 120 y el módulo S-Quark. Y acá ya se pueden ver más en detalle las espículas en el borde del sol. Pero siempre, bueno, cuando uno quiere ir a más detalle, la turbulencia del sol, la turbulencia del aire, perdón, hace que sea muy complicado lograr tener mucho detalle. Está muy, muy bueno. Se ve bien, se ve bien, sí, pero a ver, o sea, yo que veo mucha imagen solar, lograr algo mucho mejor que esto es en contadas ocasiones y con equipos realmente hacia afuera de la liga en que puedo jugar yo. O sea, para los equipos que tengo, esta imagen es muy buena. siempre se puede tener más, pero ya estamos hablando de gente, pero he visto telescopios de 22 centímetros de apertura, refractores, específicamente construidos para solar, todos abiertos. O sea, como los, por ahí que aparecen los Richey Cretien y eso, bueno, es refractor, pero no tiene tubo, o sea, está todo hecho con varillas, tiene un filtro de rechazo de energía en el medio del camino óptico, obviamente monturas, porque eso pesan 25 kilos, fácil, monturas de gran porte y ya son telescopios fijos, ¿no? Pero estamos hablando de telescopios que valen 25 mil, 30 mil dólares, euros, pero en telescopios normales, o sea, esto es una imagen bastante buena. Acá hay otra de calcio, es otra de sacada también con ese mismo filtro que les mostré antes y el telescopio Spritz. También, si yo me acerco, tengo bastante detalle en las espículas. Hoy toda la comunidad de fotógrafos solares estarán un poquito ansiosos, ¿no? Que salga del mínimo del Sol. Sí. Contáles, contáles un poquito para que no sepa un poquito de la actividad del Sol, ¿no? Que estamos en el mínimo. Claro, el Sol tiene ciclos de actividad, en realidad son dos ciclos, de uno se conoce bastante, del otro muy poco. El ciclo de 11 años es el clásico que cada 11 años tenés un máximo de actividad solar donde prácticamente todos los días del año va a haber manchas solares y bastante actividad de prominencias y actividad solar en general. Pero después empieza, bueno, un declive hasta llegar a un mínimo. El pasado ciclo, el ciclo 24, porque ahora ya estamos en el ciclo 25, que empezó a fines del 2019, el pasado ciclo solar fue un ciclo solar bastante débil, o sea, su máximo no fue tan intenso como el anterior e incluso el año 2019 que fue el último se batió el récord de mayor cantidad de días sin manchas solares. Desde el inicio de la era espacial, desde los años 50, nunca había habido un año con tan poca actividad solar. Y bueno, el 2020 fue una sorpresa porque al principio empezó muy flojo, pero a partir de octubre hubo bastante actividad, grandes manchas, la actividad cayó otra vez en enero, febrero, pero ahora está bastante sostenida, en este momento ahí en el sol, si no tengo mal visto, dos o tres grupos de manchas solares, pero muy pequeñas. O sea, no volvieron manchas grandes, pero sí hay bastante actividad de manchas chiquititas. Y bueno, las últimas predicciones adelantaron un año del máximo, o sea, estaba previsto para el 2025, lo adelantaron para el 2024, así que hay un año menos de espera. Después hay científicos que hablan de que hay ciclos mayores donde pasa esto, que va a haber varios ciclos de 11 años que van a tener poca actividad solar y después, bueno, va a haber otros donde vaya más actividad solar en promedio, pero de eso se conoce ya menos. Bueno, por lo menos no va a dar tiempo de comprar equipos, tenemos 5 años adelante. Claro, claro, o sea, el que quiera comprar un buen equipo solar que vaya ahorrando 10, 12 mil dólares ya va suficiente. Bueno, Nada, se pueden hacer cosas interesantes con menos, pero obviamente que cuando uno empieza con esto siempre quiere un poquito más, como todo en astronomía. Después está hasta donde llegue el bolsillo de cada uno, eso ya es otra historia, pero es bastante atrapante y como todo en astrofotografía por ahí el equipo hace diferencias. A veces yo vengo del mundo de la fotografía, yo soy fotógrafo, hago fotografía y por ahí siempre está con que es el indio no la flecha. Entonces, claro, a ver, en fotografía tradicional tal vez con un lente 50 milímetros vos te puedas acercar más o menos a lo que quieras fotografiar y cambias el ángulo y podés hacer una foto interesante. Acá si yo quiero resolver detalles tengo que tener un telescopio más grande y no hay historia. O sea, acá sí el equipo por ahí hace a veces diferencias. Obviamente tenés que después saber usarlo, tener paciencia, ahí tenemos otra prominencia que también estuvo bastante interesante. Bueno, este es el eclipse del 14, del 14 de diciembre. Esto lo publicó, la página Sky de la NASA lo publicó. Está sacado en H-Alpha el eclipse y también fotografié las prominencias que había. Y acá había una mancha solar que esta fue la que produjo, que acá está todavía cortada, fue la que produjo ese flare que había fotografiado. Acá tengo una comparación de que, bueno, esto es una de las cosas que yo antes hablaba de lo interesante de la fotografía solar. Esto está fotografiado el 3 de junio del 2020 y esto el 3 de diciembre del 2020, o sea, justo 6 meses después. O sea, en uno el sol estaba prácticamente sin nada y el otro estaba lleno de zonas activas y de manchas. Entonces, por ahí, eso es lo interesante o lo que a mí me atrapa, ¿no? De la fotografía solar, o sea, esos cambios que se pueden producir en el sol. O sea, en solo 6 meses pasó de nada de actividad a tener muchísima actividad. Las dos están fotografiadas con el coronado, con el coronado y la misma cámara, ¿sí? La 183mm. Una de las cosas que quería comentarles, ya un poco más técnico, es que la fotografía H-Alpha tiene, es bastante quisquillosa en cuanto al equipamiento. O sea, no todas las cámaras funcionan bien para hacer fotografía H-Alpha, o sea, ni hablar que no se pueden usar cámaras color, o sea, se pueden usar pero los resultados no van a ser buenos. Porque como solamente deja pasar una parte de luz roja, roja y bien profundo, la matriz de Bayer de las cámaras color, que está compuesta por, bueno, dos verdes, un azul y un rojo, o sea, solamente funcionaría el 25% del sensor, entonces pierdo mucha definición, la imagen no es buena, entonces siempre se usan cámaras blanco y negro, pero aparte ya tenés algunos inconvenientes. Muchas veces pueden aparecer fenómenos que se llaman anillos de Newton, que aparecen todos como anillos concéntricos en la imagen y para poder resolver eso hay que hacer un pequeño tilt a la cámara, es inclinarla un poquito y para eso vienen cositas como esta donde, no sé si ahí se ve, acá enrosco la cámara, bien, acá tengo una rosca M42, enrosco la cámara acá, acá tengo la salida 1.25 y lo que tiene esto es que si yo toco los tornillos, no sé si ahí se puede ver el movimiento que tiene para un lado y para el otro, lo que hace es inclinarme levemente la cámara y con eso elimino los anillos de Newton, o sea, este pequeño dispositivo de aluminio que tiene el pretencioso nombre de Interference Eliminator cuesta 175 dólares, casi nada, pero bueno, en fotografía solar es muy normal que aparezcan los anillos de Newton y esta es la única forma de eliminarlos, o sea, inclinando un poquito la cámara. ¿Incluso con blanco y negro como una programática? Sí, sí, con las cámaras blanco y negro también. Incluso, según qué cámaras, o sea, puede haber interferencia con el patrón de píxeles del sensor, o sea, hay cámaras como por ejemplo la, yo estoy teniendo problemas actualmente con la cámara, la 183 y tengo una 178, las dos con píxeles de 2,4 micrones, que con el filtro de calcio, cuando estoy, cuando estoy enfocando y veo el foco perfecto, a la vez veo toda la matriz cuadriculada de los píxeles y bueno, hablando en foros, me decían que sí, que eso es normal cuando estás trabajando con pasos de banda tan angostos que se produzcan esas interferencias con los sensores de las cámaras. Entonces, por ahí, no todos los sensores de las cámaras son aptos para fotografía solar, o sea, hay que estar investigando y ver qué sensor es el ideal para hacer ese tipo de fotografías. ¿No es un defecto moreno? No, se ve como el mismo patrón del sensor, ves como si fuera todo un cuadriculado sobre la imagen, que según, o sea, en posproceso se puede quitar un poco, pero no se termina de eliminar por completo y entonces cuando uno quiere extraer más definición de la imagen se pone en evidencia, entonces hay que quedarse ahí a medio camino y se disimula bastante. Pero bueno, están usando los fotógrafos americanos, están usando cámaras que tienen sensores similares a los que se usan en cámaras ZWO o QHI, pero que tienen otra electrónica que, bueno, evita ese tipo de patrones, pero por ahí hay una cámara que se usa mucho para, son cámaras que se usan para sistemas de vigilancia. Estamos hablando de cámaras que, o sea, su equivalente en ZWO vale 300, 400 dólares, por esas cámaras piden 3.000 dólares, imposible de comprar para nosotros, ¿no? Pero también es una cosa que cuando uno se mete en esto de la fotografía solar, sobre todo cuando quiere obtener imágenes de alta resolución con equipos grandes, hay que estar atento y consultar porque no todas las cámaras van bien para fotografía solar. O sea, en luz blanca no hay problema con ninguna, en luz blanca incluso con cámaras color se pueden hacer trabajos muy buenos, pero cuando ya entramos en H, alfa y en calcio, las cosas se complican también por ese lado. O sea, tenemos interferencia de los anillos de Newton que se pueden solucionar con el aparatito que les mostré y también interferencias con los mismos sensores de las cámaras. Entonces, no todas las cámaras son aptas para fotografía solar. O sea, hay que averiguar un poco porque a veces tenemos esos inconvenientes. Te compraste una cámara que es muy buena para otras cosas, pero para fotografía solar no anda bien. Bueno, acá tenemos otra mancha solar sacada con el Maxutop. Esta fue una de las más grandes que hubo el año pasado. Esta foto la publicó la página Space Weather que, bueno, todos los días publica información sobre el sol, auroras boreales y demás. Es una página americana también. Esta me la publicaron ahí. Eso que se ve ahí, un poquito más de cerca, esas líneas que cruzan el núcleo oscuro del sol se llaman puentes de luz o light bridge y a veces lo que hacen es fragmentar el núcleo de la mancha y se divide la mancha en manchas más chicas. Eso tenían, si mal no recuerdo, unos 14.000 kilómetros de largo estos puentes de luz cada uno para que tengan idea del tamañito que es grande la manchita esa. ¿Te interesa? ¿Estudias la parte física del sol, la parte biológica, digamos, magnética? Sí. O simplemente, o simplemente, simplemente, entre comillas, te dedicas a la parte fotográfica. Sí, más que nada me dedico a la parte fotográfica. Sí me interesa saber lo que estoy fotografiando y por ahí qué fenómenos a veces lo producen. No ahondo tanto en cuestiones ni matemáticas, ni fórmulas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí por ahí es interesante conocer la dinámica del sol y por ahí qué estás fotografiando, qué son las cosas que estás fotografiando. Ah, por eso te preguntaba. Pero sí, 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 tengo algunos libros sobre el sol, sobre, bueno, que te explican un poco cómo funciona todo, ¿no? Esta es otra mancha solar que me resultó curiosa por lo redondita que era, era muy, muy parejita, muy redonda, el núcleo, bueno, era un poco más irregular, pero la parte externa, o sea, esto es la umbra de la mancha y la penumbra de la mancha, era como muy, muy redondita y también tiene bastante resolución, diríamos, o bastante detalle, ¿no? Bueno, antes, porque, bueno, vale para esto, que me preguntaron con qué procesaba, yo uso auto-stackard para apilar, pero después uso ragi-stacks para aplicar wavelets y sacar un poquito más de definición en la imagen, ¿no? No uso pit, algunos usan pit para alinear las imágenes, yo directamente uso auto-stacker, directamente paso por auto-stacker el video y después si uso ragi-stacks para extraer un poco más de información y ragi-stacks, bueno, para los que lo usan, tiene, se puede grabar perfiles, entonces, como yo uso siempre el mismo equipo, ya tengo algunos perfiles para manchas solares en luz blanca, para prominencias, para si uso el telescopio coronado o el filtro este quark, bueno, ya tengo algunas configuraciones que son las que más me gustan y de cómo queda para extraer detalle, entonces ya puedo aplicar esa configuración o ese seteo que me permite extraer detalle a un nivel que es el que me gusta a mí, pero siempre el flujo es eso, capturar el video, procesarlo con auto-stacker y después darle wavelets con ragi-stacks. El problema cuando hago las imágenes de disco completo que uso la cámara 183mm que es de 20 megapíxeles en una notebook más o menos potente, yo la que uso para capturar tiene un i7 con 20 gigas de memoria y disco de estado sólido, no tarda menos el auto-stacker para apilar, o sea, para hacer todo el proceso de análisis y apilado, no tarda menos de 20 minutos por imagen, entonces me cuesta un rato de tiempo procesar todo. ¿Cuántos frames por segundo lográs en la toma? 24, con esa cámara de 20 megapíxeles, ya cuando hago esta, por ejemplo, esta mancha solar está hecha con la 290 y acá estoy grabando a 160 cuadros por segundo, más o menos. ¿Cómo haces? Yo re niego, está bien, no hago planetaria, no logro más de 15, 20, 30 frames por segundo. Bueno, uno de los factores es que la cámara tiene que ser, claro, la cámara tiene que ser USB, USB 3.0 por la tasa de transferencia. Vos tenés que tener un puerto USB 3.0 en la máquina y sí o sí tener un disco de estado sólido. Si tenés un disco mecánico, imposible llegar a esa velocidad. ¿Tenés disco de estado sólido? Sí, no, en la máquina que usás para capturar tenés que tener un disco de estado sólido porque si no, no le da la tasa de transferencia al disco. O sea, yo tengo en esta máquina que uso, que es la que estoy usando ahora, que uso para capturar, tengo un disco de 512 más uno de un tera de estado sólido los dos. Porque como hago una sesión de fotos, imagínate, hago 10 videitos de disco completo para el sol, 10 de la prominencia tengo 200 gigas. Si después cambié de telescopio y pasé a hacer una mancha solar y hago luz blanca y después hago calcio, hay veces que hice en una sola sesión 350, 380 gigas de información. Entonces, no me alcanza con un disco de 512 donde ya tenga el sistema operativo más los software que uso, no tengo espacio suficiente. Entonces, le agregué un disco de un tera también de estado sólido para poder grabar eso. No, que a mí me pasa lo mismo que a Sergio con la 462 porque teóricamente el sensor de la 462 es el mismo de la 290, ¿no? Es similar, sí, pero tendría que tener esa velocidad más o menos, sí. Y me pasa lo mismo, yo tengo un disco de estado sólido, un i7, 16 gigas de RAM, pero a no ser que me vaya a una resolución de, no sé, 640 por 480 no logro elevar los frames a esa tasa de transferencia. Me queda muy corto. No, te debería dar porque la cámara lo da. Habría que ver la configuración. Yo, por ejemplo, para capturar no uso el Fire Capture, uso el Shark Cap y en el Shark Cap tenés dos cositas que tenés que activar que son el Turbo USB y después, a ver si, acá tengo entonces el Shark Cap abierto, acá a la derecha está todo el panel de control, bueno, exposición, ganancia y acá, Turbo USB, eso tiene que estar al máximo, a 100 y el que dice High Speed Mode, o sea, modo de alta velocidad en On, porque por defecto viene en Off, hay que ponerlo en On y ahí gano los cuadros por segundo. fíjense que acá estoy a 170 cuadros por segundo, ¿sí? Acá abajo a la izquierda se ve 170 cuadros por segundo, eso es lo que está capturando ahora. Si yo pongo el modo Off de alta velocidad, fíjense cómo cae, cayó a 80 cuadros por segundo y si yo paso a 16 bits, bueno, ahora sí a 80, pero baja mucho, baja a la mitad. Entonces, si yo pongo el modo en On y en 8 bits, logro la máxima velocidad de la cámara que son 170 cuadros por segundo. Pero hay que poner el modo de alta velocidad activado y el Turbo USB al 100, que eso después se puede, según qué cámara, si produce algún inconveniente, se puede bajar un poco. Yo, como les decía, en la 174 lo uso en 80 frames, en 80, perdón, el valor de este Turbo, porque si no, se cuelga cuando paso a modo de 16 bits, o sea, no le da. Entonces, ahí lo pongo en 80, pero puedo usar también 160 frames por segundo, una cosa así. en 8 bits. Siempre en 16 bits va a ser un poco menos, porque, bueno, es mayor la información que pasa, ¿no? ¿Qué cambias de 8 a 16 en la fotografía solar? Yo, por ejemplo, uso 16 bits cuando voy a hacer fotos de detalles porque tengo más profundidad de información, tengo más cantidad de información, entonces, cuando tengo zonas muy iluminadas y poco iluminadas, bueno, tengo más para jugar, pero, por ejemplo, cuando hago capturas del disco completo, lo uso en 8 bits. Total, ya de por sí voy a hacer dos tomas por separado, una para el disco y una para la otra. Las prominencias y gano más frames por segundo, que es lo importante, ¿no? Porque estoy trabajando a 24 frames por segundo, nada más. Pero, bueno, siempre que uno pueda sacar en 16 bits es mejor porque tengo más información. O sea, puedo estirar más la imagen sin romperla, o sea, teniendo siempre buena calidad. Y acá tiene una versión gratuita y una versión paga, ¿no? Sí, la versión gratuita te permite hacer casi todo y la versión paga, yo tengo la versión paga, es poco lo que se paga por año, creo que 15 dólares por año se paga y lo que te habilita algunas cosas es, por ejemplo, acá en herramientas, en tools, la función Polar Align, que es muy buena. Yo, por ejemplo, tengo el Polemaster para ponerle a la montura, para ponerla bien en estación, pero el software que trae el Polemaster no me gusta y lo uso con esto, con el Polar Align que uso la camarita esa y te permite de forma muy, muy sencilla porque hace plate solving, o sea, enseguida busca las estrellas que están a la vista y identifica las estrellas y te dice, bueno, mueve la montura izquierda, derecha, arriba, abajo, hasta que lo dejás perfecto y ya está, quedó perfecta en estación. Después tiene... Perdón, te permite hacer la montura lo mismo, no dirá mal. Sí, y capturas todo lo que vos, eso te permite hacer todo. Si no te permite hacer live stacking, algunas cosas como esas, pero lo que es captura en sí no tiene límite, o sea, podés usarla todo lo que quieras. Y usás la cámara de la Polemaster pero con el Sharkaptor, con el Sharkapt, digo. Sí, porque el software de la Polemaster no me gusta. Eso de que te parece el dibujito que tenés que girar, no, esto acá es mucho más automático porque solo te hace con Plate Solving, te identifica la porción del cielo que estás apuntando, encuentra la polar y te va indicando cómo tenés que mover los pomos de la montura para ponerlo en la estación y ya está. Es mucho más fácil. Lo que sí, necesitas ver el polo sur. Necesitas ver el polo sur. Esto, por ejemplo, está sacado de luz blanca, acá vemos la radiación solar, acá lo que usé es el Maxutop 180 pero como había bastante turbulencia usé un reductor focal de 0.5 para bajar la focal del telescopio y tener, o sea, que me impacte un poco menos la turbulencia que había en la atmósfera, ¿no? Esto se usa mucho, o sea, no sirve para serlo profundo, son unos filtritos, o un filtrito, es como un, sí, es un filtro de 1 a 25 con un lente que, o sea, te da una imagen buena para un sensor chiquitito como los que se usan en fotografía solar. O sea, no serviría para usar en un sensor de una pulgada o de una PCC menos todavía, o sea, porque la calidad de imagen que da es buena en el centro del imagen nada más. Pero es un reductor focal que se usa mucho para fotografía solar porque, bueno, o sea, a veces por las condiciones de la atmósfera es necesario bajar la focal para, bueno, poder hacer algo, ¿no? Y acá, bueno, se puede ver bien la granulación solar y, bueno, esas dos manchitas que estaban apareciendo, esta era la mancha grande que les mostré antes, esta acá, cuando estaba asomando en el disco solar, esa es ahí, que fue la más grande que hubo el año pasado. Esta es otra foto que también está fotografiada en calcio, pero en vez de mostrarla en color azul-violeta, la dejé así en tonos amarillos como si fuera una fotografía fotografiada en luz blanca, solamente por el hecho de, bueno, de presentarla de otra forma y es la mancha esa que les mostré antes en detalles, pero fotografiada en calcio y en una vista del disco completo del sol. Bueno, esto sería más o menos, esta es la foto blanco y negro así como sale de la cámara, procesada obviamente, aplicada, mejorado con, con registax, pero el blanco y negro es así como sale de cámara. Por ahí en fotografía solar una de las cosas sí muy interesantes es que cuando vos ves en la pantalla de la computadora, o sea, en la visión en vivo, ya ves todos esos detalles. Obviamente se pueden saltar más en postproducción, ¿no? Y después del apilado, pero ya lo ves, ya ves las manchas, ya ves todos esos filamentos así de plasma que se arremolían alrededor de las manchas, o sea, es una vista realmente bastante impresionante, cosa que por ahí en cielo profundo, o sea, vos no ves en directo eso, o sea, la cámara por ahí no es tan sensible ni el ojo tampoco, o sea, generalmente viste que para los aficionados una de las principales decepciones, sobre todo después de haber visto fotos y poner el ojo en el ocular es que ves una manchita y no ves colores, no ves nada. Esto acá, cuando vos pones el ojo en un telescopio solar, realmente la imagen es muy interesante, sobre todo si hay prominencias solares, las prominencias se ven increíbles, y en la pantalla ya lo ves a esto, o sea, no es algo que no ves, o sea, o que necesitas como en una foto de cielo profundo que yo, por lo menos 30, 40 segundos para que después la cámara sí te devuelva una imagen que vos podés ver y ves lo que estás fotografiando. Esto lo ves en vivo, entonces por ahí es bastante espectacular porque, o sea, ya ahí estás viendo mientras estás fotografiando esos detalles, que sin duda después podés lograr más nitidez porque vos al estar apilando solamente los frames que tienen mayor definición lográs, bueno, eso, más calidad, más detalle, pero una de las cosas que más impresionan, sobre todo al principio, ahora yo ya obviamente estoy acostumbrado a hago esto, pero como yo también empecé haciendo algunos pinitos en fotografía del cielo profundo, o sea, el poder poner el ojo y ya ver detalles o conectar la cámara y ya la pantalla en vivo ver esto es bastante impresionante al principio. Eduardo, ¿no tenés, aunque sea un pedacito de video como para que veamos a ciencia cierta digamos que es de dónde vos partís para después llegar al otro? Dame un segundito que busco, ahí está, bueno, esto es una manchita solar que apareció ayer, viene en el limbo solar, pero que había una turbulencia terrible, o sea, ven cómo se mueve todo el borde y no hay prácticamente, hay muy poco detalle en el sol, pero así se puede ver, o sea, todo esto vas a levantar mucho más detalle, de todos modos esta foto yo la procesé y no llega a gran cosa porque era malo, o sea, generalmente por lo que pesan los videos los voy borrando, o sea, este porque, bueno, todavía no terminé de procesar todos, pero los videos donde hay buena visibilidad se ven mucho mejor, ¿no? Pero, sí, esa es una pequeña manchita y ahí en el borde se alcanza, de ver muy suave las espículas. ¿Es H-Alpha esto ahora? Esto es H-Alpha, H-Alpha con ese filtro que yo les mostré antes, que es eléctrico, bueno, con ese, y el Sprint 120. ¿Viste que ahí a la izquierda de la mancha se ve algo blanco como que va y viene, va y viene, eso es algo particular o es solo el video? Lo blanco es una zona más iluminada, un pequeño flare, sí, es un flare porque todo eso es una zona que es una región activa del sol y ahí había un pequeño flare, eso es luz, un destello de luz. Esto es más o menos lo que se ve, pero bueno, es un, como les decía, acá hay muchísima turbulencia, ¿no? Bueno, no sé si ven ahora esa, se ve oscura porque generalmente yo lo capturo un poquito subespuesto a la imagen porque si no después cuando era apilado me quedan demasiado, se me queman las fotos, entonces capturo un poquito subespuesto, pero eso es una mancha solar la que les mostré bien redondita, pero fíjense si llegan a ver, o sea, hay movimiento pero la imagen está como bastante estable, o sea, hay momentos en que se sacude, hace un movimiento así como de sacudidas, pero después permanece bastante estable la imagen, o sea, acá al estar oscura nos alcanza a ver la granulación solar, no se ve bien, pero estos son los videos que usé para hacer esta foto acá, o sea, ahí está totalmente subespuesto pero cuando apilo, o sea, ya tengo la luz que quiero y después solamente wavelengths y darle color a la imagen, nada más. Es increíble el resultado. Sí, sí, te digo, es bastante trabajo porque, a ver, si tengo la carpeta abierta todavía, hice 30 videos para tener esa foto, por ahí, o sea, lo que hace que a ver, podría ser más y podría ser menos. El tema es que nunca sabes si un momento fue mejor que el otro, o sea, es muy difícil a ojo estimar si ese momento era realmente mejor que el otro porque a veces te toca que, o sea, vos estás viendo en la pantalla y ves que, o sea, la turbulencia bajó, disparás y justo se levantó una ráfaga de viento y se fue todo el carajo y hay otros momentos en que se mantiene muy estable o al revés, empezó mal y se estabilizó y quedó bárbaro, entonces es muy difícil juzgar cuántos frames buenos pude haber capturado dentro de cada video. Entonces, hago cuando hay algo sobre todo como esto, muy interesante. Hoy, por ejemplo, el sol tenía manchas chiquitas, pero había tres grupos de manchas, dos del hemisferio sur, uno del hemisferio norte, entonces lo estuve fotografiando, era bastante porquería el sim que tenía, solamente hice imágenes del disco completo que son las más permisivas, a la turbulencia, y bueno, no hice muchos videos, sabía que tampoco la calidad del cielo me daba para más, pero cuando tenés cosas como esta que son manchas realmente interesantes, no te lo querés perder y sabés que por ahí la oportunidad es en ese momento, porque entonces, bueno, por ahí hice así 30 videos, 35 videos, hay veces que, o sea, tengo dos notebooks, o sea, llené el disco de la notebook, voy a buscar otra notebook y sigo con otra notebook, o sea, hay que estar, hay que ser paciente, o sea, en esto de la fotografía solar es mucha, mucha paciencia, o sea, tal vez hasta más que en el cielo profundo, porque en el cielo profundo hasta podés automatizar un poco, o sea, hay gente que lo tiene hecho y bueno, o sea, una vez que seteaste todo, que no es menor, diríamos, setear todo eso y que todo te funcione, bueno, también tuviste que aprender a hacerlo y demás, por ahí tal vez vas solo, o sea, necesitas tiempo solamente, en esto por ahí hay tantos factores que pueden cambiar o alterar las cosas que se torna complicado, o sea, y es más complicado también que existe, que implementar automatismos, si bien hay algo como eso que yo les comentaba, el monitor del sol y demás que se puede conectar y viste, la mayoría están a ojo pegados ahí perdiendo dos o tres horas viendo, viste, o tratando de encontrar un momento de estabilidad y disparar la secuencia de imágenes y bueno, y después, bueno, hay que sumarle que si estás en verano estar expuesto al sol dos o tres horas transpirás como un marciano, o sea, tenés los brazos quemados, o sea, yo hasta compré una remerita que son con filtro UV, definitivamente necesitas un observatorio, definitivamente, necesito un observatorio, sí, observatorio con la discusión al lado, con aire acondicionado, entonces estás ahí con la computadora, claro, me voy al otro cuarto a todo fresquito y que se caliente el telescopio. Lo que hice acá en el pizarro es una especie de resumen de equipamientos, después si querías lo corregir si es que está mal, como para resumir un poco los tipos de equipos que hay y qué resultados se pueden lograr. Bueno, y ya les cuento otra cosita de los tres tipos de fotografía solar. La longitud de onda menos afectada por la turbulencia es la del H-alfa, o sea, porque está dentro de los rojos, entonces siempre vamos a tener, generalmente, salvo que el zinc realmente sea una porquería total, siempre vamos a poder lograr imágenes medianamente decentes en H-alfa. Después le sigue la luz blanca, o sea, si yo uso un solar continuum estoy dentro de los verdes, o sea, logro más resolución, pero es una longitud de onda más afectada por la turbulencia, o sea, que por eso usando el Maxutob que tengo 2700 milímetros de foca y con un sensor chiquito, por ahí me cuesta encontrar momentos de estabilidad y lograr imágenes de buena calidad porque realmente es una longitud de onda más afectada por la turbulencia y la más afectada de todas es la del calcio que está en la zona de la ultravioleta, de los azules, es la longitud de onda que más se ve afectada por la turbulencia de la atmósfera, entonces, lograr imágenes nítidas en calcio es la longitud de onda más difícil de todas, ¿ya? Siempre con el telescopio H-alfa es más fácil obtener un resultado decente que en las otras, pero más o menos ese sería el orden, o sea, primero tengo el H-alfa, después de luz blanca y el más difícil es el calcio. Para los simples mortales, ¿cuál es tu recomendación para un tipo que, para una persona que tiene un equipito simple, ¿sí? pero le gustaría hacer una fotito más o menos, no te digo eso que hace vos que es una guasada, pero una fotito más o menos decente o si, digamos, si alguien con un telescopio simple y un filtro, un determinado filtro, algo básico, puede llegar a capturar, no sé, una manchita, por más que sea algo chiquitito, pequeño, pero como para decir, bueno, logré capturar algo. ¿Cuál podría ser tu recomendación? ¿Qué usar y cómo? Bien, sí, manchas solares con cualquier telescopio lo vas a lograr y con un filtro de tapa, lo ideal sería poder comprar un filtro BADER, o sea, porque a veces, viste, te venden el filtro solar que yo voy acá en Duoptic, compras filtro de tapa y se lámina BADER, pero no es marca BADER. Si hacemos el resumen ese que tengo preparado, creo que viene justo para responder bien esa pregunta, si te parece. Ah, bueno. ¿Alguien lo ven? Lo que sí, corregí, ¿no? Yo lo hice, lo que entendí, pero, ¿cuál cosa corregí? Imagínme, yo lo que di que había, de film, estaría un común que es el que todos conseguimos en todos lados y el BADER, creo que hay una diferencia marcado. Yo tengo un BADER, inclusive, que fue el primero que traje de Estados Unidos, que era un doble film, inclusive, son dos, el film está hecho por dos láminas, por una cuestión de seguridad que se rompen una y no se rompen las dos. Ese era para uso fotográfico y realmente la diferencia que tengo esa, con la que conseguí después, que era muy buena marca, toda la historia, pero es increíble la diferencia que hay, ¿cierto? Sí, por eso, el filtro común que te vende, por ejemplo, Duoptic, o sea, la lámina es china, o sea, a ver, sin desmerecer a los pobres chinos, no tiene la calidad que tiene el BADER, entonces, para ver, un eclipse de sol o algo, para ver cómo el sol, la luna va pasando frente al sol, está todo bien, pero no anda bien para fotografía de alta resolución, o sea, un BADER es mejor, o sea, primero porque, o sea, no son tan caros, sale según la apertura del telescopio, entre, o sea, para un telescopio de 150 milímetros, debe estar 130 dólares, una cosa así, o sea, a ver, tampoco es poco, pero es comprable, sí hay que traerlo de afuera, pero bueno, todas las casas de que venden ajena Astro, Opcorp, o VIH, fotovideo, los venden, y realmente hay una diferencia notable porque, primero, tenés, la celda donde está montado el filtro BADER, original, es de una fibra que es blanca, que está pensada para, o sea, no generar sobrecalentamiento al tubo, está montado sobre una, son dos capas, y el filme está montado flotante para permitir que con el calor se expanda y no genere tensiones que, que bueno, que afectan a la calidad de imagen, entonces, eso es una muy buena manera de hacer fotografía solar con buena calidad y con un telescopio cualquiera, o sea, cualquier telescopio Newton va a andar bien y lo ideal también es agregar antes de la cámara un filtro solar continuum también de BADER, se puede poner de 1.25 o de 2 pulgadas según la cámara que uno esté usando, que es un filtro que bueno, te deja pasar, ya uno trabajaría en banda estrecha ahí, te deja pasar la longitud de onda de los 540 nanómetros que es la luz verde, que es a donde mejor se ve la granulación solar. Yo hice fotos con cámara color y ese filtro solar continuum y queda realmente muy bien. Eso sería para todos los que filmen, ¿no es cierto? ¿Y Hertzel también? Sí, sí, para el film de Hertzel también o para el film. El solar continuum es independiente, se pone antes de la cámara y lo que permite es de toda la luz que llega, o sea, o el film solar lo que haces es reducir la cantidad de luz para que sea algo seguro y que no te queme ni el ojo ni el equipo, pero hasta ahí, o sea, y que lo haga con la mejor calidad posible, con la mejor transmisión de detalles. Pero el filtro solar continuum lo que hace es mostrarte la longitud de onda donde mejor se ven la granulación solar. Entonces está muy bueno complementarlo con ese filtro porque ahí te va a dar la mejor calidad posible. Después, si uno quiere usar un prisma de Hertzel porque tiene un telescopio refractor, bueno, bárbaro, es más caro todavía, pero también da un plus de calidad. Tampoco es que sea determinante, ¿no? O sea, con una lámina de weather ya vas a tener una imagen muy, muy buena. O sea, alguien vi que comentó que apareció por ahí que tenía la otra marca que es Thousand Ocks. Ese tipo de film no es tan bueno para fotos de alta resolución. Incluso la página misma de Thousand Ocks te dice que no son para fotografía de alta resolución porque están pensando, está lindo porque dan un color amarillito al sol, el film de weather da una imagen totalmente neutra, blanca, pero no andan bien para, por el polímero con que están hechos no andan bien para fotografía de alta resolución. Es mejor un film weather original. Entonces, esas son las formas como más accesibles y baratas y se pueden hacer cosas realmente muy buenas. No es que podés hacer una fotita, no, podés hacer fotos muy buenas. O sea, ya con un telescopio de 150 milímetros, un Newton normal de 150 milímetros, podés hacer cosas muy interesantes. Ya la granulación solar con 150 milímetros de apertura se resuelve bastante bien. Solamente es un filtro adelante de buena calidad y si es posible agregarle el solar continuum, mejor. Ya con eso ya tenés y bueno, y lo interesante es el momento, o sea, si vos me decís durante el 2019 era un embole tener un film de vader, o sea, no había nubo prácticamente manchas en todo el año. O sea, con H alfa por ahí veías prominencias, veías alguna zona activa, pero no había nada. Ahora, acercándonos al máximo solar, todos los días vas a tener manchas solares, entonces ahí se va a aprovechar muy bien un film de vader porque vas a ver manchas todos los días. Y con un telescopio de 15 centímetros de apertura es más que suficiente para ver mucho detalle. Entonces, eso va a andar bien, no hace falta más que eso, diríamos, para luz blanca. Yo puse el film de Herschel, o sea, las tres estarían dentro de Tom, estaríamos capturando blanco. Después en H alfa tenés el coronado y otra marca más que nombraste que no sé cuál es. Lund, L-L-U-N-T, N-N-T. Y después también la charla es un dispositivo eléctrico. Claro, ese es un filtro Daystar, se llama Daystar como en inglés estrella del día, Daystar, Daystar, exacto, Quark, es el modelo, Quark. Bien. estos filtros vienen dos versiones, una que se llama Cromosfera, ahí está, ese filtro, el Daystar Quark, viene en dos versiones, una que es la Cromosfera y otra es la Prominence, o sea, Cromosfera y Prominence, que una es de 0.7 Armstrong y la otra es de 0.5 Armstrong, Prominencia. ¿Qué cámara recomiendas tú para partir? Bueno, seguro que se quiere hacer, si se quiere hacer detalles, la 2.90 anda muy bien porque tiene un píxel de 2.9 micrones que no es ni muy chico ni muy grande, anda bien. Si uno ya quiere hacer disco completo hay que ir a un sensor más grande como el de una 183 mm o el de una 1600 mm o sea, para hacer discos completos sobre todo con telescopios más grandes. Si uno tiene un telescopio chico, un refractor de 400 milímetros, tal vez una 174, una 178 ya te ven el disco completo del Sol, pero para detalles ya una 2.90 que es una cámara de 300 y chirolita de dólares ya anda muy bien. ¿La marca? ZWO es la que yo uso pero también existe en QHI el modelo equivalente. La A6 120 es demasiado chico el sensor. También se usa para detalles se usa pero sí es un sensor medio chiquitito o sea, te da mil y pico píxeles por 800 o mil o sea, una cosa así es media o de baja resolución pero se puede usar hay gente que la usa y anda bien. Bueno, ahí la diferencia entre los dos módulos esos o el Daystar es que el cromosfera es que el cromosfera es de 0.5 Armstrong y el prominencia es de 0.7 el de 0.5 te va a mostrar más detalles de la superficie o sea, más resolución o sea, más contraste pero las imágenes de las prominencias van a ser más oscuras en vez del de 0.7 muestra prominencias más luminosas o sea, entonces las prominencias que son por ahí más débiles se van a ver bien pero muestra menos detalle de la superficie del sol entonces muchos usan el cromosfera como tengo yo porque por ahí es interesante ver todos los detalles de la superficie y también sirve para prominencias salvo que sean muy débiles se sube un poco la ganancia y listo pero si uno quiere ver en todo el esplendor las prominencias es mejor el otro de 0.7 Armstrong y después bueno viene el módulo de calcio que es el que yo también tengo que también es de la marca Lund es C-A-K C-A y una letra K después de la A el nombre del módulo o sea, el ancho de banda diríamos C-A-K y la marca es Lund como esa misma bueno, ese es el módulo de calcio el mejor que viene o sea, hay otras cosas pero muy raras eso es lo mejor que se puede tener en módulo de calcio y vienen tres modelos el B600 el B1200 y el B1800 que tienen un filtro de bloqueo o sea, la salida de 6 milímetros de 12 milímetros o de 18 milímetros que lo que cambian es que permiten obtener una imagen de disco completo del Sol con mayor focal y mayor apertura entonces, si yo tengo un telescopio grande o sea, que yo como el mío una Sprint 120 con 840 de focal y pongo un B600 no voy a poder ver el disco completo porque no me ilumina todo o sea, tengo viñeteo diríamos no pasa todo ese todo ese disco de luz para cámaras más chicas o telescopios más chicos es válido un filtro de esos más chicos también pero por ejemplo en cualquier telescopio refractor se puede usar y te transforma automáticamente el telescopio en un telescopio solar y ves en calcio o sea, no se necesita nada más lo único que el calcio no se ve a simple vista o sea, si vos pones un ocular y metes el ojo no ves nada porque como está muy cerca del ultravioleta nuestro ojo sobre todo la línea K del espectro de calcio no es visible el ojo entonces es un filtro solamente fotográfico si vos pones la cámara vas a ver perfecto pero con tu ojo no ves nada y hay otra línea el calcio H que ese sí sirve para visual pero tenés que tener no mucho más de 20 años para poder verlo porque el cristalino claro, el cristalino se pone más amarillento con el paso de los años y hace que hace de filtro y no deja pasar la luz esa tampoco entonces gente joven o gente que se operó de cataratas pueden ver en forma visual el calcio pero obviamente está pensado para fotografía más que nada está más pensado para fotografía sí pero bueno eso está bien hecho el resumen de los equipos que hay lo que sí uno cada vez que ve algo nuevo como esto uno descubre un mundo realmente uno imagina por supuesto que debe haber un mundo atrás pero bueno lindo interiorizarse un poco así de algo nuevo todo lo que está atrás está bueno sí, es interesante porque tiene sus particularidades tiene similitudes obviamente pero tiene sus particularidades como el tema de la hora del día de la turbulencia de la atmósfera de emparejar muy bien el telescopio con la cámara más allá de lo que uno siempre habla de que haces oversampling o undersampling acá por ahí a veces cierto sensor no se lleva bien con los telescopios H-alpha entonces tenés que investigar un poco o sea no cualquier sensor va bien en cualquier telescopio o sea más allá del oversampling o el undersampling o sea bueno tenemos eso o sea tiene sus particularidades y el gran problema para nosotros habitantes acá de este pobre país es los costos de todo los costos y que te implica investigar mucho para no equivocarte porque si compraste un equipo y realmente no funciona o no va como querés o sea es complicado porque no tenés mucha chance a devolverlo a cambiarlo entonces eso es lo que por ahí hace que sea complicado y que no haya tantas personas que estén haciendo esto en otros lados que es Estados Unidos Europa hay comunidades muy grandes de fotógrafos que solamente hacen esto hacen fotografía solar pero bueno tienen otros accesos a equipos a probar cosas viste como es la política o sea comercial sobre todo en Estados Unidos vos por ahí compras algo te llega no funciona lo devolvés te mandan otro y si no te convence lo devolvés te devuelven la plata y nadie dice nada acá o sea por la política aduanera los Star Party que organizan realmente es un muestrario de telescopios y cosas eso es genial yo he visto unos videos de Star Party donde bueno realmente ves de todo si si son momentos espacios para realmente poder crecer y aprender Eduardo en el tema de luna que es tu otro campo digamos también has investigado así como la fotografía solar si le dedico tiempo no tanto ahora estoy más más empecinado con el sol pero la luna si básicamente apertura para resolver detalles necesitas apertura tal vez es como por ejemplo en fotografía planetaria las ópticas simples como los newton andan realmente muy bien pero tenés el problema del tamaño o sea los newton cuando vos pasaste a un 250 por ejemplo como el que yo tengo es un mostrito y si pasas a un 300 ya realmente necesitas tal vez dos personas para meter el tubo arriba de una montura y tenés que tener una montura que aguante eso un 250 pesa un 300 perdón pesa 25 kilos el tubo entonces es complicado pero realmente es una el newton es un telescopio muy bueno a pesar de que no es el más usado los más usados son los smith-casserain para planetario o para lunar por una cuestión de practicidad más que nada o sea viste que las mejores fotos va mejores la mayoría de las fotos muy buenas están hechas con smith-casserain de 14 pulgadas o sea no quiere decir que sea el mejor telescopio o sea pero es el más manejable o sea hay gente con telescopios dobson que hacen cosas increíbles realmente pero claro o sea vos con un telescopio dobson podés tener al precio de lo que vale un 14 pulgadas smith-casserain tenés un 20 pulgadas dobson y te sobra plata es más incómodo te sobró toda la montura claro era para ver si estaba para otra charla para el tema luna también podríamos hacer algo pero la luna también es algo que por ahí al principio uno trata de irse así lo profundo porque es algo más desconocido y la luna la ve siempre pero cuando empezás al detalle a buscarle cosas es realmente muy interesante estudiar cómo se formaron los cráteres la historia que tienen es realmente interesante yo tengo un libro una guía de observación lunar que escribió un astrónomo inglés que se dedica se dedicó toda la vida a la observación de la luna y realmente está muy bueno o sea es un tema que por ahí a veces es un poco menospreciado por la familiaridad que uno tiene con la luna pero entrar así al mundo de la fotografía lunar en alta resolución también es un desafío está bueno es interesante es lindo una charla de un congreso ¿cómo se llama este muchacho que es divulgador mexicano muy bueno que es pelado que es pelado ¿cómo se llama este muchacho? y da una charla sobre fotografía lunar en un congreso de astrofotografía y el tipo de ese se les reía con buena onda por supuesto a todos los que hacen fotografía de espacio profundo porque fotografían siempre lo mismo como decía vos recién en cambio la luna es grande todos los días o sea por la liberación de la luna por la fase de la luna por el luna o sea es algo totalmente el tipo defendía la fotografía lunar muy buena aparte de la charla muy amena muy linda sí sí obviamente después cada uno dentro de lo que le gusta hacer va a tratar de defenderlo pero es cierto igual que el que hace fotografía planetaria o sea vos podés ver los tránsitos de la luna frente al planeta Júpiter o sea los anillos de Saturno van cambiando de posición con los años o sea por ahí es algo más dinámico sin duda que el más dinámico de todo es el sol el sol cambia en horas o sea en horas tenés otra cosa a veces entonces por ahí tienes esa adrenalina extra de decir bueno tengo que estar atento obviamente que a ver o sea yo por ejemplo tengo una situación privilegiada o sea mi trabajo me permite libertad horaria o sea porque a ver yo antes decía la mejor hora es dos horas después del amanecer o sea la mayoría de la gente está trabajando a esa hora ¿no? yo puedo estar haciendo fotos tengo horarios flexibles diríamos puedo o sea programarme sesiones de fotos que es lo que yo hago como decía en un principio que soy fotógrafo a la tarde y dejarme la mañana libre entonces o sea tengo tengo ese beneficio que me permiten a mí o sea hacer esto de la fotografía solar sino a ver no es no es fácil para para cualquiera o sea decir bueno hago fotografía solar o sea ¿por qué? porque a la mañana estás trabajando al mediodía no es la mejor hora y estás en tu casa comiendo y después si haces horario cortado otra vez volvés a trabajar y cuando volviste ya es de noche entonces está frito no podés hacer fotos del sol pero sin duda para el que pueda hacerlo es toda una experiencia es muy lindo es interesante como que para los de la noche también la tenemos más complicada porque durante el día estás laburando te cansás y después llega la noche y si te vas a quedar toda la noche terminás muerto y al otro día hay que ir a laburar de nuevo me quedo dando vuelta una consulta ¿por qué haces varios videos si el sol cambia en cuestión de minutos? o sea vos haces varios videos y el detalle de los granulados digamos no sé cómo llamarlo es como cambia ¿por qué haces eso? sí porque después total yo lo que estoy buscando o sea a pesar de que cambia la posición de la granulación por ejemplo cuando estoy haciendo fotos de una mancha voy a quedarme con una sola imagen o sea y cada video está compuesto por 15 segundos 10 segundos 20 segundos como mucho en alguna ocasión especial pero generalmente estoy en 15 10 segundos entonces si va a ser el primer video que fotografié al último que lo fotografié tal vez media hora después va a ser distinto pero como yo uso solamente uno de los videos el que más nítido haya salido ese video está formado por 10 segundos en 10 segundos no se nota el cambio que hay en la superficie es por eso yo estoy claro yo estoy haciendo muchos videos para encontrar el que mejor definición me brinde pero no voy a apilar uno con otro entonces no tengo problema el video en sí el que termino usando no tiene una duración mayor de 10-15 segundos claro justamente justamente por el cambio por el cambio digamos tan abrupto que tiene de un ratito al otro es que tenés que tomarte el trabajo de hacer muchos videos en distintas en distintas horas digamos o en distintos minutos separados de distintos minutos para poder obtener que sí porque aparte cambian mucho las condiciones de la atmósfera o sea en esto es muy notable como por ejemplo en un minuto tenés el sol o sea la atmósfera es una porquería y la imagen es malísima y por ahí se estabiliza pero te dura 10-15 segundos y otra vez es una porquería entonces tenés que hacer la foto en ese momento o sea y así vas acumulando 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 videos hasta que puedes decir bueno ya está o sea por hoy ya hice lo suficiente y empiezo a procesar porque es así la atmósfera cambia mucho y si bien o sea en reglas generales la mañana es mejor no quiere decir que siempre sea así o sea eso es una regla general o sea vas a encontrar mañanas que estaba mal la atmósfera y cerca del mediodía mejoró o incluso la tarde está mejor todavía pero por lo general no es así es la mañana la hora ideal ¿alguna pregunta más? a mí me encantó la charla está muy buena estuvo muy muy buena sí, es bonito realmente nuevo muchas gracias totalmente nuevo yo estaba totalmente en banda con él sinceramente yo pensé que yo pensé que se llegaba simplemente a la colocación de un filtrito adelante del telescopio y algún otro antirugio pero me doy cuenta que estaba totalmente errado al 100% sí a ver la fotografía solar está hecha así muy profesional yo creo que es la disciplina más cara de todas porque los filtros en sí o sea a ver no por nada la fotografía solar así en el mundo generalmente la hacen jubilados gente grande que está jubilado de laburos buenos que tienen tiempo bueno la mayoría de los grosos son toda gente grande 60 años 60 y pico de años jubilados allá en Europa en Estados Unidos no acá estos filtros para funcionar que eso me olvidé de contarles tiene adentro un barlow telecéntrico de 4,2x o sea porque necesita que los rayos de luz entren de la forma más paralela posible para que el filtro funcione bien si no no funciona bien entonces este filtro que yo tengo quark tiene un barlow interno de 4,2x entonces cuando vos se lo pones un telescopio multiplicas la focal 4,2x entonces ya te limita o sea vas a tener vistas de detalle vista de disco completo en vez de los telescopios blunt o coronado son más flexibles en eso o sea vos podés tener vistas de disco completo y si vos pones un barlow cualquiera vas a tener detalle bueno no sé si lo ven ahí ahí tiene la entradita del micro usb para alimentarlo y que se caliente el led este que si está en naranja es porque todavía no está listo si está verde es porque está en banda la perilla esta para corregir la banda ahí tenés el filtro de bloqueo ahí adentro que tiene un color rojizo y de este lado tenés un filtro para bueno aminorar la cantidad de luz que le entra y acá adentro está el barlow ese telecéntrico obviamente todo grabadito con con láser ahí que dice quark y toda la historia todo muy lindo así te cobran todas las piezas son todo aluminio mecanizado esto no es aluminio fundido todo aluminio torneado o sea está muy bien hecho bueno y el filtro de calcio lo mismo o sea el filtro de calcio que está acá o sea esto vale esto lo pagué 1300 dólares más 100 dólares de envío más la aduana me llegó en una cajita de cartón con espuma alrededor no tiene nada de packaging no tienen nada o sea así bien allá está así bien te lo mandan o sea lo fabrican y te lo mandan punto o sea nada cosa que un chino por lo menos una cajita algo te pone algo que diga nada y tenés ahí adelante tenés en la parte plateada que es también de filtro el filtro de bloqueo que en este caso es de 18 milímetros el modelo de calcio tenés rosca M42 cinta de bronce y para apretar dos tomillitos pero es algo un tubito que tiene unos filtritos dentro y esto vale 1300 dólares y te lo hacen a pedido no tienen stock de esto se lo hacen lo prueban y te lo mandan pero te llega en una cajita de cartón con unas gomas espuma el enfocador que yo compré para mi telescopio Sprint lo pagué 1700 dólares y me llegó una caja de cartón marrón con una etiqueta que decía el código y ya está todo lo que había pero los tipos te venden el enfocador el enfocador viste que a ver tiene una tapa plástica para cuando vos no pones ni el diagonal ni nada o sea la tapa plástica no trae nada si vos querés tenés que comprar la tapa del minio mecanizado grabada con láser que dice Starlight Instruments que vale 50 dólares o sea el enfocador vale 650 dólares en sí pero después necesitas el adaptador del enfocador a tu telescopio 150 dólares el acople para poner la base para poner el buscador 50 dólares el espaciador para que tenga porque el enfocador en sí es cortito necesitas un espaciador para que te dé la distancia de coso 150 dólares el enfocador termina en una rosca si vos querés que tenga o sea la cinta de bronce y el ajuste de dos pulgadas 50 dólares claro cuando te diste cuenta con el precio para tránsito 1700 dólares el enfocador es una disminura lo compré cuando el dólar estaba a 30 pesos pero igual o sea es un costo y los tipos venden a todo el mundo y venden un montón tienen lista de espera yo tuve que esperarlo dos meses que me lo hagan o sea hacen eso hacen cosas de mucha calidad pero todo muy a mano entonces lista de espera y la gente es como los telescopios viste los telescopios americanos astrophysics para un telescopio astrophysics tenés una lista de espera de dos años pero Eduardo te agradezco mucho el tiempo que te tomaste que estuvo excelentísimo escuchado muy muy bueno muchas gracias lo mismo digo bueno gracias por la iniciativa Sergio como siempre gracias nos vemos muchas gracias a todos muchas gracias nos vemos chau chau gracias a todos chau amigo chau chau